Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche muy bien y les llegue a todos, Artemio Urbino. ¿Cómo estás, Artemio? Hola, ¿qué tal, mi estimado Fire? Pues un gusto estar aquí, como siempre, y también, por supuesto, un gusto compartir micrófonos con nuestro invitado, que como siempre es una persona muy interesante. Hoy tenemos a César Córdoba, que es un pintor formado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Sus pinturas se han presentado en más de 100 exposiciones, tanto en México como en el extranjero. Su trabajo le ha valido a distinciones como el Premio del Bienal Rufino Tamayo y el Premio Nacional de Arte Joven. Actualmente, dedica esfuerzos a la enseñanza de la pintura a través de la plataforma YouTube, y es donde aprendo cosas de un mundo que me es ajeno, pero sumamente interesante, como las variantes del rojo en el óleo, los cambios de luminosidad y saturación al agregar blanco, y por supuesto, porque es bueno hacer pruebas con blancos que contengan zinc para evitar sorpresas en el futuro. ¿Cómo estás, César? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues es un placer tenerte por acá, te agradecemos mucho tu tiempo, y pues usualmente preguntamos si tienes alguna anécdota. Bueno, a mí me gustaría presentarme con tu público, que bueno, pues eso, ¿no? Que sepan qué demonios hace un pintor aquí invitado en un programa de videojuegos. Un poco para que me ubiquen de edad, yo nací en 1983, entonces digo, más o menos ya por ahí se pueden dar una idea de, del tipo de generación que me tocó vivir. De muy, muy niño me acuerdo haber agarrado por ahí un Atari, este juego de Snoopy y el varón rojo que tenían mis primos, pero digo, yo era muy chico y como que no, nunca le encontré mucha diversión al Atari, ¿no? O sea, los cinco, cuatro o cinco años que agarras un Atari, como que tal vez es muy complejo, o no lo sé. Algo críptico, ¿no? Tal vez para algunas personas. Sí, sí, y tal vez sí, como eres muy pequeño y tal vez no, no era algo tan ideal, no sé, pero el día que así, igual un primo puso Super Mario Bros. 1 en un NES, ahí me cambió completamente el mundo, ¿no? Fue como, ¿qué es esto? Ahí sí fue una cosa increíble. Pues como, como buen niño de los ochentas, crecí obsesionado con, con el Nintendo. Por supuesto, recuerdo también el día que compré mi primera revista Club Nintendo, ¿no? Tenía aquello ocho, nueve años, más o menos. Entonces, pues desde ahí también fanático, ¿no? Pues jugué toda la generación del NES, así, ya digo, yo sé que aquí tu, tu público ya ha escuchado hasta el cansancio esas historias de rentar juegos, prestar juegos con, con los amigos de la primaria. Me tocó después el, el Super Nintendo. A los 10, 10, 11 años. Entonces también, pues yo creo que era una buena edad, ¿no? Para entrarle al, al Super Nintendo de lleno, porque básicamente uno tenía mucho tiempo libre. Pues eran horas y horas y horas y horas de, de jugar Nintendo. Y a mí, bueno, yo me defino como un forever de, de, de los juegos, ¿no? Porque yo nunca pude dar el brinco. La primera vez que jugué Mario 64, había un, un, como que una cuerda floja, ¿no? O sea, un, un pasadizo así, un pasillo delgaditito donde tenías que maniobrar al Mario para, para, para pasar al otro lado y no caerte. No sé si, bueno, es un recuerdo, o sea, digo, hace mucho que no lo veo. Pero me caía y lo intenté. Y me caía. Y me caía. Y, y bueno, así, no pude, no pude. Me costó mucho trabajo en Mario 64. Por supuesto, disfruté mucho Star Fox y Mario Kart, este, las retas y eso porque era, era como un gameplay un poquito más, este, similar al, al, al 2D, ¿no? Pero sí, siempre batallé con, con eso. En GoldenEye me perdía, así los mapas se me hacían imposibles, nunca me ubicaba, este, y aparte yo no tenía 64 en ese momento y pues jugaba con compañeros que jugaban todo el día GoldenEye. Entonces, pues no te dejaban ni, es como cuando ahorita mi primo me dice, oye, ¿no quieres jugar Halo? Y agarro el control y no duro ni dos segundos y ya me está matando, ¿no? Y digo, bueno, pues, ¿dónde está la diversión en, en esto? Hay algo que justo me parece familiar en esto que estás mencionando y es que en los juegos 2D eres omnipresente. Sí. O, o por lo menos, omnividente. En el sentido que puedes ver atrás, adelante, arriba y abajo de tu personaje y los peligros puedes anticipar, ¿no? Y no sé si eso tenga alguna relación espacial con lo que estás mencionando. Quizás nada más la costumbre, ¿no? De, de estar acostumbrado al, al, al 2D, o sea, que los personajes se movían de izquierda a derecha y ya cuando de repente había una dimensión nueva, pues es una cosa, o sea, sí fue revolucionario ese salto, ¿no? Y les digo, tan revolucionario que yo nunca, y también quizás es nada más falta de práctica, ¿no? Que como yo no tenía un 64, pues nunca me acostumbré y porque, bueno, también ya lo han platicado, la situación de México en ese entonces no fue como muy buena. En fin, había, era, era, era complicada toda la, la situación. Y total, pues también ya empezaba a crecer, o sea, estamos hablando del 97, 98, ya uno tiene 15, 16 años y yo tengo muy claro el momento en el que tristemente abandoné los juegos, los videojuegos, este, ahora ya afortunadamente lo veo como un, una pausa nada más, pero fue Ocarina of Time, o sea, salió Ocarina of Time y obviamente yo era un fanático de Zelda, o sea, mi juego favorito de toda la vida es Zelda 2, o sea, ahorita que anunciaron el Game & Watch de Zelda 2, yo sé que, Artemio, no, 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 no le emocionan mucho estas cosas, pero yo estaba gritando, decía, Zelda 2, sí, Zelda 2. Zelda 2 fue mi primer Zelda y creo que, creo que el primer Zelda es el que, el que te marca, ¿no? O sea, la gente que creció con Ocarina of Time, Zelda, ese Ocarina of Time es el Zelda favorito de ellos, ¿no? Gente que ahorita creció, que su primer Zelda es Breath of the Wild, pues obviamente es un juegazo para, para que sea su primer juego, ¿no? A mí tuve la extraña situación de que fue Zelda 2 y ese juego me volvía loco, ¿no? O sea. Las posibilidades, ¿no? Sí, o sea, los, los, el mundo, o sea, los personajes, los pueblos, los diálogos, Zelda 1 no tenía diálogos, ¿no? Zelda 2, o sea, sí tenía unos dialoguitos, pero acá entrabas a las casas, hablabas con la gente, no sé, o sea, de niño era una cosa increíble. Entonces yo esperaba Ocarina of Time, obviamente, cuando salió Ocarina of Time en el 99, yo ya tenía un 64 y lo jugué, lo jugué, lo jugué, estaba yo muy emocionado, obviamente me gustó, ahí fue que ya empecé a agarrar un poquito de práctica para, para estos mundos tridimensionales, ajá, pero el templo del agua, o sea, ese fue el momento que dije, adiós, o sea, me extraen aquí, porque obviamente lo está jugando sin guía, sin tutorial, como se debe jugar, ¿no? No, imposible, imposible, yo estaba atoradísimo, así de no, no, ya no sé, subo el agua, bajo el agua, dije no, y en ese entonces yo ya estaba empezando a pintar y dije no, tengo otras cosas que hacer, y adiós, abandoné completamente. ¿Qué fue lo que te hizo regresar de esa pausa? Lo pregunto porque es algo que a todos creo que los que crecimos, o a la gran mayoría, nos ha pasado en algún otro momento, ¿no? Sí, bueno, mi hermano siempre ha jugado, mi hermano es tres años más chico que yo, y él sí, siguió, tuvo todas las consolas, todos los juegos, y yo veía los juegos así como un poco de lejos, o sea, sí agarré por ahí varios, ¿no? ¿Qué será? Gamecube, o sea, los Wario, o sea, pero una cosa así casual, ¿no? De, ay, mira, ya tengo el Wii, pruébalo, ¿cómo se juega? Ah, ok, así es, ah, ok, y ya. El 3DS igual, así un ratito lo tuve, en mis manos, o sea, no personalmente, pero mi hermano lo tenía, lo veía, lo jugaba, y, pero no había tanto interés, o sea, eso, eso lo tengo claro, no me interesaban, no me interesaban los juegos, y hay una casualidad muy, muy, ahora sí que muy, muy casual, que, que creo que esto sí, bueno, no creo que mucha gente lo sepa, pero, pues, yo estudié eso en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, estaba ahí pintura, y yo tenía una compañera que resulta que es la hermana de Alonso Zamora, ok, el enlace perdido, o sea, yo estudié con la hermana de Alonso Zamora, y yo tenía Alonso en el Facebook, así, por esas épocas en el Facebook que agregabas así, amigos, hermanos de, de, de tus amigos, o amigos de amigos, ¿no? Que, que estaba muy vacío eso, y lo querías como rellenar de contenido, y, pues, como que se me hizo alguien interesante, no sé, y lo, lo agregué, y lo empecé a seguir, estoy hablando del 2009, 2010. Pues ya tiene su rato. Sí, 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 yo, yo estudié en, salí a la universidad en el 2006, o sea, pero yo tenía Alonso ahí, lo ubico perfectamente de, o sea, aunque no lo conozco en persona, lo, lo he leído por años, y de repente, que, que esto también es un dato que quizás muchos de tus seguidores no sepan, es que Alonso colaboró un tiempo con un seudónimo en Atomics. Es correcto. Seguro tú sí, tú sí lo sabías, pero, pero en esa época donde estaba Uro en Atomics, Alonso colaboraba en, en Atomics, tenía una sección que se llamaba, eh, los niveles perdidos, que hablaba de juegos de Japón, ¿no? Que no llegaron aquí. Ahorita ya los veo a todos así, googleando los niveles perdidos de Atomics. Léanlo, léanlo. Porque eso fue, o sea, Alonso compartió la primera columna que hizo sobre Mr. Gimmick, y yo, aunque me, o sea, no, ya estaba un poco desconectado de los juegos, pues yo me, yo me sentía un conocedor del NES, así de, claro, yo me sé todo del NES, porque leí todas las revistas y jugué y renté todo y, y luego en su época de, de, de emular, así, pues lo, lo, lo que de niño no pude tener, pues ahí lo, lo probé. O sea, ese juego, ese juego no lo conozco, ¿no? Entonces, eh, lo abrí, empecé a leer su, 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 su artículo, y lo increíble es que hablaba de los juegos de una forma completamente diferente, ¿no? Después ya, siguiéndolos más, a él y a Uro, vi que tenían esta influencia también de, ay, de este chico de Action Button, ¿cómo se llama? Team Rogers. Team Rogers, ajá. Como que eran muy fans de Team Rogers, y de ahí les también, ¿no? Bueno, y ellos tenían esta formación de letras, ¿no? Exactamente. De, 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 que es una formación también en artes, y a mí me gustaba mucho, bueno, primero esa, esa sección de, de, de Alonso, y después la de Uro y Alonso, que hicieron en Level Up de Ripley, ¿no? Que empezaban a hablar de estos juegos viejos, pero los analizaban de una forma, pues, para mí muy rica, ¿no? Porque hablaban de literatura, de cine, o sea, metían otras referencias, que a mí fue que ya me envolvió eso, ¿no? Dije, ok, se puede hablar de los juegos de una forma, este, pues, un poquito más elaborada, tal vez, o con más riqueza, no sé cómo decirlo, pero yo realmente por mi formación de artes, pues, estás acostumbrado también a ese tipo de pláticas, ¿no? O sea, al tipo de películas, al tipo de, de música, digo, suena muy elitista, muy sangrón, pero sí te forman a eso, ¿no? A que puedas apreciar las obras artísticas desde un nivel no solamente de consumo, ¿no? Sino desmenuzarlas un poquito más, a leer los símbolos, a leer los contextos, las referencias, etcétera. Entonces, ver esto aplicado a juegos, pues, me enamoró completamente, ¿no? Y, y pues, ahí fue que empecé de nuevo a agarrar, así, y como eran, hablaban de juegos viejos, dije, ah, mira, claro, me acuerdo de este juego, ¿no? Y, 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 y los empecé a, a, a rejugar. Te digo que me, me llamo a mí mismo forever porque no he podido, mi última experiencia es Breath of the Wild, o sea, con mi novia tenemos un Switch, donde yo juego Mario, bueno, jugaba Mario 35 antes de que me lo quitaran, así, le metí 200 horas a Mario 35 y compramos Breath of the Wild porque, pues, obviamente, nuevo Zelda y oía, oía maravillas de, de todo esto y para mí es muy complejo el control, o sea, yo, es, es un brinco, así que, digo, también es cosa práctica, yo sé, pero ya no tengo el tiempo, ¿no? Tampoco para, para aprender a controlar, es, es complejísimo, en serio se me hace muy, muy, muy complejo. Seguro a ustedes ya no se les hace porque han evolucionado al, al ritmo, ¿no? Con los juegos, pero a mí digo, bueno, con este jalas el, el, el magneto y con este pones el no sé qué, no pude, ¿no? No sé si, ahorita que estás diciendo eso, mi novia no es muy gamer y en algún momento también le presté mi Switch, estaba jugando cosas y le escondí el Breath of the Wild porque se me hace un concepto difícil de entrenar si no has tenido una experiencia gamer de antes. Ajá. Y un día a escondidas lo agarró y le encantó y me dijo, ¿por qué no me veas? Porque le puse Link's Awakening que sentía yo que estaba, porque está bonito y está más sencillo de utilizar porque el juego no es tan demandante. Sí. Y me dijo, ¿por qué no habías mostrado mejor este otro? Está buenísimo y no sé qué y se me hizo raro. Y le dije, sí, sí, sí lo controlas bien, no está difícil. Y le dice, está extraño, pero bastante divertido y me la paso muy bien. Y no sé si tú tienes esta mentalidad, o bueno, esta manera de percibirlo donde tú eras muy bueno en unos espacios diferentes. Ajá. Y te frustras más rápido al tratar de llegar acá porque piensas, yo era bueno en esto. Sí. Y ahora me están diciendo que no soy bueno y no le quiero meter el tiempo. Sí. Pero hasta es una persona que llega casi de nuevo a estos juegos, no le sufre tanto. Claro. Es como, sí, como que no tiene esas preconcepciones tal vez de otros géneros o cómo debería de ser o no interpreta el juego de manera diferente. Ahorita como que conecta esas dos ideas y se me hace, igual por ahí puede ir. Sí, el control es un asunto, pero también si los indicativos de lo que es claro. Digo, que por fortuna Breath of the Wild es bastante claro, pero hay juegos donde es más críptico leer el ambiente, ¿no? Que no el contraste no es tan directo. Sí. Y eso a mí me lo complica particularmente por debilidad visual. No, y ahora que mencionaste al Dr. Zamora y a Uro, a Uro no lo he contactado, pero el Dr. Zamora sí está pendiente ahí. Falta que me mande su lista de juegos, pero está pendiente. Sí, va a ser interesante. Ya se están acabando los juegos buenos, como decían cuando empezó. Ah, no ha acabado mi historia, eh. Perdón, yo, 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 este. Dale, dale. Así regresé a los juegos con el replay. Y algo que tiene esta actividad de pintar es que pues uno pasa muchas horas solitario, encerrado. A veces estas actividades del lado derecho del cerebro a veces requieren que al lado izquierdo lo mantengas entretenido con algo. Perdón que diga la palabra entretenido, no es peyorativo, pero que sí que esté, o algo para que la parte creativa pueda salir. Porque eso que dicen de repente es que cómo escuchas podcast mientras haces la tarea, ¿no? Pues eso sí a mí se me hace imposible, pero hay labores como manuales o les digo cómo es dibujar, pintar, que yo siento que al contrario, te ayuda mucho a que tu misma rollo mental de hablarte a ti mismo no te esté afectando, ¿no? Sino como que le des un poquito de distracción. Bueno, yo escuchaba audiolibros casi siempre para trabajar y mi hermano así después de escuchar como por décima vez Harry Potter me dijo, oye, ¿no has escuchado, no has intentado escorbeje? Y yo, ¿qué es escorbeje? Entonces pues ahí abrió así un agujero infinito de posibilidades. Que pues yo me echaba tres capítulos diarios de escorbeje sin problema, ¿no? Mentira, no hay suficientes horas en un día para escuchar tres capítulos juntos, son como 60 horas eso. Sí, este, en serio, y les le he dado varias, bueno, o sea, si algo estoy aquí yo es porque soy este conocedor de escorbeje y de Artemio y de Atomix y todo eso me lo sé de memoria, todo, todo, porque en serio le he dado vueltas y vueltas. Y en fin, creo que mi aportación máxima al mundo de los videojuegos es que esta página de la foto diaria de Artemio Urbina, yo soy el autor de ese screenshot. Yo no soy el administrador de la página, eso hay que darle crédito a Martín Roque, que es el que diario está ahí haciendo esa chamba, pero yo tomé ese screenshot. que después se convirtió en ese meme de la foto. Y esa es creo que mi aportación a este universo de, bueno, de Escor, Artemio, Atomix, etcétera. Guau, vaya, no sabía ese dato sin duda alguna. Yo tomé un screenshot, lo subí por algo y Martín la agarró de ahí y la usó para eso, no fue nada pensado ni nada, pero bueno, yo sí me reconozco como el autor de ese screenshot. Guau. Oye, y justamente escogiste este juego que sin duda tiene bastante tela de dónde cortar, yo creo que desde todos los ángulos. Me resulta muy interesante. Déjenme presentarlo. Sí. Y el juego, digo, la audiencia ya sabe porque está en el título y ya vio la hermosa portada que César pintó. Y a lo mejor me gustaría que también nos contaras después en algún momento de la conversación de eso, pero el juego que escogiste fue Another World. Fue desarrollado por Delfin Software y hay muchos otros estudios que le entraron para los ya ilimitados boards que ha habido. Fue publicado también por Delfin Software. El director y prácticamente creador y developer y un montón de cosas es Eric Chahi. Es un francés. El género del juego es platformer cinemático de aventura-acción. Y una pequeña descripción es un juego de plataformas que presenta un esquema de control en el que el jugador usa el teclado joystick o gamepad para hacer al protagonista que corra, salte, ataque y realiza otras acciones específicas de la situación. En la parte inicial del juego el personaje, que se llama Lester, está desarmado, pero eventualmente te dan una arma que también puedes usar. El juego cuenta la historia de este personaje que es un joven científico que como resultado de un experimento que salió mal se encuentra en un peligroso mundo alienígena donde se ve obligado a luchar por su supervivencia. Fue lanzado en el 91 para Amiga y Atari ST y después de nuevo ya salieron un montón de cosas y el juego, ya sabiéndole y siendo bueno, dura como 30 minutos, pero en un primer run, si lo juegas la primera vez, que fue lo que a mí me pasó hace unos días, sí puede tomarte dos, tres horas, ¿no? Que creo que fue mi runtime final. Es curioso que lo menciones, pero no escuché la palabra puzzle y fíjate que en mi mente es un puzzle. Sí. Sí lo quise poner, pero en la mayoría de las descripciones que encontré online no lo definen como puzzle. Para mí se me hizo muy puzzle la experiencia, pero casi nadie lo describe como un puzzle. Yo creo que por la manera en la que estás interactuando con el mundo no te da esa percepción, pero sí lo considero yo personalmente un puzzle. Ok, pues qué chistoso que menciones eso de dos horas para terminarlo, porque a mí me tomó 20 años. Y tal vez quiero platicar de por ahí, empezar por ahí. Adelante, cuéntanos tu historia, por qué lo eliges y tu historia. Sí, pues este fue un juego que yo, así en un tianguis, de eso que de niño uno cambiaba juegos, al haber sido 1994, 95, que es raro porque parece que no era un juego muy común aquí, pero seguro alguien lo compró, no lo entendió y lo fue a cambiar. Y pues lo tenían ahí de demo, ¿no? En una pantallita, en una tele, ahí en el tianguis. Y yo quedé impresionado porque se veía como la vida misma, ¿no? O sea, era tan realista. O sea, es muy chistoso porque la gente lo ve ahora y es como, ah, ¿no? O sea, como era como cualquier cosa. No, a mí sí me gustó mucho y ya lo había visto varias veces de fondo, digamos, como estaba, sí conocía el proyecto, el juego. Sí. Pero no le había puesto tanta atención y en esta edición que yo jugué, que pues es la más reciente en PC, que creo que es el de 20 aniversario, te da hasta la opción de cambiar entre HD. Bueno, no sé si se llama HD, pero tiene estas dos maneras de hacerlo. La original, siento yo, y una remasterizada, HD, etcétera. Me quedé con la original porque sí tiene una suerte de pixel art, que digo, no era realmente creo pixel art, era como poligonal interpretada. Pero el HD se ve peor porque, sí, no sé, se le pierde mucho el carisma que tiene la versión original y nomás se le notan unas rayas de más de fondo a veces y es como, ah, está feíto. Es que es muy abstracto, ¿no? Sí. Eso es lo que, esa es la ventaja que tiene y creo que también fue intencional, ya hablaremos de eso. Sí. Pero sí, estuve yo también, las veces que lo estuve probando estas semanas, terminé jugando la versión original. Original. No, pero lo decía porque a mí se me hacía hiperrealista en ese momento. O sea, yo no lo veía abstracto, ¿no? Comparado con Mario, que es así como, como medio chibi, o sea, que sí está estilizado, simplemente Street Fighter, ¿no? O sea, los personajes son ilustraciones, o sea, están... Pues no tienen las proporciones realistas, ¿no? Sino que están idealizados. Y esto al ser, bueno, nos brincamos un poquito, pero pues está rotoscopiado, ¿no? Como Prince of Persia y estos Dragon's Lair. Karateka. Me imagino también, ajá. Ahora sí que está calcado, ¿no? De un video para los que les suene rara esta palabra de rotoscopiar, que era una técnica que se usaba, pues, antes, ¿no? Bueno, obviamente, evidentemente, hoy todavía, pero era una técnica de animación. También sí, todo el mundo recuerda este video de Take On Me, ¿no? De, ajá, pues, eso es rotoscopio, ¿no? O sea, agarras un video y luego le dibujas encima. Y, pues, eso generalmente es para... ¿Una referencia? Sí, como para ahorrar un poquito... En realidad es para obtener un resultado, ¿no? O sea, tú lo que buscas es un resultado correcto, realista. O sea, que el movimiento se vea realista o natural. Y sí lo logra, ¿no? Porque una cosa es imaginarte cómo se mueve alguien y otra cosa es verlo y copiarlo, calcarlo. No reinventar la rueda, ¿no? Como estos movimientos ya existen y los hacemos nosotros, mejor los trazo directamente de ahí. Claro. Que tiene sus ventajas, sus desventajas, perdón. Bueno, que, por ejemplo, algo impresionante del anime es como... Puedes hacer unas cosas increíbles que solo están en la imaginación, ¿no? Que sería muy difícil. O sea, de repente el rotoscopio también es limitante. Y es curioso que menciones esta parte porque cuando... En las pocas entrevistas que hay con Chahi, habla de los dos temas que acabas de mencionar. Está el rotoscopiado y cómo agarró su coche de modelo y lo hizo derraparse, ¿no? Y lo rotoscopió con los polígonos. Y también cómo agarra la pistola. Pero a la vez habla de que era fan de Dragon Ball y mete estos personajes con una expresividad alta con pocos recursos, ¿no? Sí, que de hecho eso de Dragon Ball a mí sí me agarró medio en curva cuando lo dijo. Porque como que se inspiran cosas de anime, manga y eso para darle cierta vida. Y usan en esa entrevista una parte donde un monito de fondo como que se asoma y se asoma como con un efecto interesante. Pero dice él que además tomó esta referencia de la pistola cuando cargas y avientas el poder. Que es una como tipo Kamehameha que yo no hubiera conectado directamente. Él mismo dice que quizá, ¿no? O sea, no lo asegura, pero sí. Ajá. Es que también yo creo que en ese entonces, o sea, estamos hablando del 89, 90 que lo empezó a desarrollar. O sea, Dragon Ball no era lo que es ahora Dragon Ball, ¿no? Exacto, exacto. Sí, no era el Dragon Ball más Dragon Ball. Era una referencia muy oscura, ¿no? En ese momento. Sí. Oye, y esta otra cosa que también a mí me hizo ruido ahorita que lo dijiste de el estilo es muy sencillo pero cumplidor, ¿no? Y el juego no tiene ni diálogo ni interfaces ni nada porque te mete completamente al mundo y eso es como la parte cinemática a la que se refieren también. Pero en una entrevista justo él dijo que el estilo es así de sencillo por definición y abstracto para que el jugador le meta de su imaginación. El monstruo no está claro, no está definido para que no se vea como él quiere que se vea, sino para que se vea como tu cabeza lo piense. Sí, claro. Y justo él dice que el juego no pasa en la pantalla, sino que pasa en la mente del que lo esté jugando, que es algo que yo he escuchado ya un par de veces y con lo cual estoy 100% de acuerdo como diseñador de juegos, ¿no? Que el juego no se limita a esta pantalla o a este espacio, a lo físico, sino lo estás jugando en tu mente y mucho de lo que pasa es una experiencia que tú te llevas en tu cabeza y se me hace muy interesante que a este momento él estaba hablando estas cosas. Entonces se me hace adelantado a la época de cierta manera. Claro. Sobre todo porque choca con el realismo que está haciendo. O sea, una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que está sucediendo en pantalla, porque el juego es extremadamente cinemático. Sí. A mí lo que me impresionó fue gráficamente. O sea, era guau, esto se ve como real, ¿no? Te les digo, es chistoso porque ahora ya lo ve uno y se ve tal vez un poquito abstracto, ¿no? Sí, como antiguo. Pero a mí se me hacía así revolucionario y en serio... Las proporciones, ¿no? El movimiento, sí, sí, sí. La proporción era muy, era así, en serio era como real, es como, ¿por qué se ve tan real esto? Total, lo cambié, hice mi cambio, me lo llevé a mi casa. ¿Plataforma? Super Nintendo, sí. ¿Me imaginas? Sí, sí, yo, Gurds Rodríguez, me persino así. No viene el caso, pero pues sí, yo nunca... Bueno, va a ser muy triste, pero yo nunca he jugado PlayStation, ni Xbox, ni... O sea, yo solo he jugado Nintendo toda mi vida. Y les digo ahora Switch, ¿no? Pero... En fin, me llevé el port de Super Nintendo, que ya hablaremos después de los ports, pero no pude pasar de la segunda escena. ¿La segunda escena te refieres a...? Digo, no queremos dar spoilers, pero podemos hablar nada más de ubicaciones, ¿no? Bueno, la segunda escena es muy rápido también. Es que, ajá, es que no quiero platicar cómo se resuelve, porque pues justo si alguien no lo ha jugado, pues es todo el chiste del juego, ¿no? No, pero con una ubicación yo creo que podemos entendernos todos. Claro, claro. No, el monstruo, o sea, el negro, la pantera esta, eso nunca pude. O sea, y creo que por ahí quisiera tal vez empezar a profundizar más con todo lo que ha dicho Fire y que podemos entrar a lo de la imaginación y todo esto. Pero, o sea, me obsesionaba porque me encantaba cómo se veía este juego, pero no podía y no podía y no encontraba, no encontraba la solución, no podía. O sea, era... Estaba atoradísimo. Y pues ya hasta que yo creo que años después, pues desistí. Dije, no, pues esto ya no lo entiendo y lo dejé. Pero te lo quedaste. Me lo quedé. Lo... Lo... Deja eso. O sea, me influyó mucho en mi forma de trabajar porque me gustaban mucho los colores que... La paleta de colores. O sea... O sea, yo decía, por ejemplo, esto que decíamos del realismo, que digo, no, no tiene que ver con el juego, pero cómo es el tono que tienen las sombras. Yo decía, es que así se ve la realidad, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo puedes pintar las sombras para que se vean reales, no? Digo, ahora ya lo entiendo después de muchos años de estudiar eso. Entiendo perfectamente cómo funcionan los colores ahí. Pero para mí que empezaba a pintar, yo decía, yo quiero que mis cuadros se vean con esos tonos que veo en ese juego, ¿no? Entonces, sí, siempre es un juego que... Al que le he estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Y fue hasta que Alonso y Uroboros lo jugaron en un de estos episodios de Level Up. Que lo... Que fue como... ¡Ay, ese juego! Claro, lo recuerdo muy bien, ¿no? Y ahí hablaban de este juego y yo decía, mira, yo no sabía que era un clásico, ¿no? Yo pensé que era algo que yo simplemente había jugado. Esos juegos de Super Nintendo que nadie... O de Nintendo que todo el mundo tuvimos y nunca supimos cómo se jugaban y eran una basura. Porque eran así imposibles de jugar. Yo pensé que era una cosa de esas mal hechas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues... Ahí quedó en mi memoria, ¿no? Entonces los vi a ellos jugar y vi cómo resolvían esa escena y dije... ¡Ah! Ya sé cómo se resolvió esa escena. Pero inmediatamente fui y agarré mi cartucho, puse mi Super Nintendo y ya. O sea, ahí sí ya. Digo, ya con edad. Claro. Es un poquito más. Ya entendía que... Y principalmente eso. Que es un juego que se sale de las convenciones, ¿no? Porque por eso yo no lo podía jugar. Porque yo no entendía cómo se jugaba. O sea, yo estaba acostumbrado a que ponías un juego y llegaba un primo y te decía... ¿Con cuál botón matas? ¿No? Nada más. Mira, con este... Y se soltaba uno a jugar y así se jugaba en mi tiempo todo. Y esto era un juego que era como... Estás ahí indefenso, ¿no? Empiezas así, sin armas, sin nada. Y pues me mataba. O sea, yo no sé. Yo le intentaba brincar encima al mono. Le intentaba patear. O sea, no podía. No podía. Y es eso. Pues es que es un juego que juega con lo que ya sabes de videojugador y te pone... Ahora sí que en otro mundo, ¿no? Y creo que ese es todo el chiste de por qué este juego ha sido tan apreciado. Y obviamente, pues, si estoy yo aquí hablando de pintura, pues vamos a hablar un poquito de arte. Y pido juegos de arte. De por qué se considera este juego una obra de arte, ¿no? Antes de eso, quería meter ahí mi cuchara un poquito. Porque sufrí exactamente lo mismo que estás describiendo en esa escena de la bestia. Ajá. Y fue como de, ok, a ver, ¿a qué me estoy metiendo? Es un platformer. Yo soy muy buen en platformers. Vamos. Y empiezo a jugar y me matan. Y es como, hmm, ¿ok? Entonces, como que muy rápido. Y esa es la parte que creo que Arteme mencionaba de... ¿No dijiste puzzle? Y donde yo ahí dije, esto es un puzzle. Es como, me estás dando ciertas herramientas para descifrar cada escena y avanzar a la siguiente. Está bien complicado porque justo juega mucho como con las expectativas de un juego tradicional en el momento, ¿no? Como te presenta estas situaciones, pero le agradezco muchísimo. Y digo, ahora tiene estos testados de guardado casi cada escena. Que busqué y dice que en el momento lo hacían como a través de un tipo de passwords. Pero sí estaban parte del diseño. Entonces, no te da miedo experimentar y probar cada muerte, cada espacio, cada escenario. Que creo que es algo que deben de hacer estos juegos que, pues, quieren ser difícil. Es difícil, pero accesible, ¿no? Como, pues, si pasas la primera escena, no espera que pases todo el juego en una sentada sin que te diga, ah, ya pasaste. Lo siguiente es otra cosa diferente o un reto recontextualizado o algo así. Lo cual le aprecié mucho en este ron que me tocó a mí. Pues, estabas mencionando tú, César, de la conexión con el arte. Sí, este, bueno, esto a mí se me hace evidente que este juego es una obra de arte. Y entiendo el debate que hay luego, que si es arte, que si no son arte los videojuegos, que qué pasa. Por ejemplo, yo que me dedico a pintar, pues, es que es muy sencilla la respuesta. No todos los cuadros son arte, pero hay cuadros que pueden ser arte, ¿no? O sea, y es lo mismo acá. O sea, no todos los videojuegos son arte, pero hay algunos que pueden llegar a serlo, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, pues, ¿cómo defines qué es arte, qué no es arte? Y es interesante también porque, bueno, les digo, uno que tiene una formación, pues, que sí le enseñan esas cosas en la escuela y todo eso, pues, no le cuesta a veces trabajo, este, entrarle a estos debates. Pero lo que pasa es que el arte no es que tenga que tener una lista de criterios de, ah, si cumple con esto, entonces sí es arte. Y si no cumple con esto, no es arte, ¿no? No va por ahí. O sea, el arte tiene que ver más con la apreciación. Es decir, con, vamos a hablar de, por ejemplo, un ejemplo, rap, ¿no? O hip hop. Es una forma de música que rompe las convenciones de lo que había antes de, ¿no? De armonía y melodía o hasta ritmo tradicionales. Y es un género novedoso. Y de repente, ¿cómo vas a apreciar el rap con las herramientas que tenías antes? Pues ya no te sirven. Entonces, se tienen que desarrollar nuevas formas de apreciar esta nueva forma de arte que existe. ¿Y quiénes las desarrollan? Pues los que escuchan rap, ¿no? La gente que canta rap y que toca rap y que escucha rap pueden encontrar, ah, mira, este rapero hizo esta cosa y eso está interesante, ¿no? Y se va armando como toda esta, pues sí, como bola de nieve de cómo... Lenguaje, ¿no? Es fácil explicarlo con lenguaje, pero lo que pasa es que en teoría se evita decir lenguaje porque el lenguaje sí es algo como específico, ¿no? O sea, un lenguaje... Ok. Este es como un medio, digamos. Es un medio diferente. Entonces, el videojuego es un medio. Y un artista se puede expresar con ese medio. Y lo interesante es que los jugadores, los críticos, en fin, la gente que juega pueda apreciar o genere este método de apreciación de los videojuegos. No es un método, pues, porque tampoco tiene... O sea, no es algo cerrado ni, les digo, no es algo rígido ni unos puntos o algo. Simplemente es apreciar este objeto, ¿no? Por supuesto, las mecánicas tienen que ver ahí. Pero también, por ejemplo, aquí, cómo utiliza Eric Shahid las mecánicas. Esto que decía Fire, de que te pone... Bueno, la primera escena cualquiera que entre a jugar Another World la va a experimentar. O sea, el personaje aparece en medio del agua, ¿no? O sea, te estás ahogando. Te estás en peligro inmediato. Ajá, exacto. No es como un juego donde te ponen Mario Bros. así, que es muy alabado Mario Bros. 1 porque, pues, es un tutorial, ¿no? De cómo se juega, de que te tienes que mover de izquierda a derecha. Bueno, esto ya lo han platicado, yo sé. No, acaso estás bajo estrés en cualquier circunstancia. No tienes tiempo de aprender. Exacto. Entras en situación. No tienes display, ¿no? No hay indicativo, no hay tutorial, no hay nada. O sea, estás así, como dice el título, en otro mundo. Y de eso se trata, ¿no? De poner al jugador en un lugar que es ajeno. Pero no solo es ajeno por cómo se ve, por si hay personajes. De hecho, los personajes son bastante familiares, ¿no? Porque son antropomorfos. Pero la jugabilidad es lo que es ajena. Y eso es cómo se expresa o cómo se podría expresar a alguien en un juego, ¿no? Con mecánicas. Y bueno, esa es un poco la cosa de cómo se podría empezar a... O bueno, cómo se aprecia un videojuego. Cómo se puede apreciar. Y cómo se aprecia... Es que lo que quiero decir es que es algo que han estado haciendo muchas personas. Por ejemplo, lo de Alonso y Uro. Por eso a mí me gustaba. Porque era una apreciación de los videojuegos, ¿no? Era muy interesante. Este, el mismo Tim Rogers. En fin, hay muchos. Ahora con YouTube también hay varios canales que lo hacen. Yo les recomiendo, bueno, ya tuvieron aquí el de Plano Juegos. Pero si no han escuchado Blue Balloon Fighter, también es otro canal. Este, hay otro de 8-bit o bit, bit, bit. Algo así que también tiene uno de alegoría de Zelda o algo así. Bueno, en fin, hay muchos canales, ¿no? Que hacen este desmenuzamiento un poquito más allá de los juegos, ¿no? Y no solamente como una mera cosa de... Comercial. Ajá, comercial. En fin, pero bueno, por ahí va la idea de cómo te pone este mundo. O bueno, de cómo emplea las mecánicas para transmitir algo, ¿no? Y eso es creo que lo que en dado caso lo convertiría en un objeto artístico. Para mí es lo que me llamó la atención en su momento. Es que cinemáticamente es situacional, ¿no? Te pone una circunstancia que tienes que resolver. Y no todo se hace a través de mecánicas, ¿no? Específicamente. Y por eso le llamo puzzle. Porque incluso hay un momento en la historia del juego en el que iba a convertirse en un juego de aventura. Point and click. Y veo la relación. Digo, hubiera sido una lástima. Sí. Pero qué bueno que no sucedió. Te pone la situación, no te da instrucciones, te avienta. Y tienes que resolver, ¿no? Estás en peligro constante. Hay una circunstancia que tal vez tienes que experimentar. Sí, tienes que fallar muchas veces para entender que por ahí no van las cosas, ¿no? O sea, te pone esas barreras, el diseñador, de hacia dónde no debes de ir porque te va a matar. Y le pone estos colofones, ¿no? Le pone esas acotaciones de, te lo acentúo con un cinema de cómo te mueres para saber que eso no lo tienes que hacer. Es como un premio en sí mismo, ¿no? Como alguien que juega RPG, o bueno, que jugó mucho y que siempre escogía el camino incorrecto para ver qué había allá antes de irse por el correcto y dejar esa zona abandonada. En este juego hice mucho eso, ¿no? Como de, se ve que para allá no es y jugaba con el escenario. Que creo que es, pues hasta cierto punto, como esa idea del sandbox, ¿no? Como aquí tienes este escenario y si algo te enseña el juego desde el principio es, las reglas no son como te has acostumbrado. Van a ir hacia otros lados y eso, tienes que estar en constante aprendizaje. Y me gustó mucho lo que dijiste, César, de otro mundo, another world, como el título no es. O sea, sí es porque está en otro mundo, pero a la vez es porque el jugador te está llevando a otro mundo muy diferente al que estaba acostumbrado a jugar, ¿no? A interactuar con, lo cual me parece muy, muy interesante. Y conectando ahí también creo que hay esta idea muy curiosa de cómo se desarrolló el juego de manera lineal. Como justo Chahi hizo una escena a la vez, lo cual también fue así como muy lineal, ¿no? Como empezaba la primera, luego la segunda, luego la... Que empezó por la intro, ¿no? Sí, exacto. Y se me hace bastante raro, en general, no es lo ideal, porque pues vas aprendiendo de tu juego mientras lo vas haciendo. Digo, y sí regresó y puso como la pistola, es algo que creo que hay unas notas ahí de que lo agarró de Star Wars, le gustó mucho eso y lo reconectó y lo acomodó y le dio como otro eje de una herramienta extra en el juego. Pero aún así está muy interesante ese proceso que llevó. Sí está muy artesanal, cada vez que viene estas entrevistas donde lo describes y es como, pues estabas descubriendo tu propio proceso y pues hiciste el juego como tú quisiste y salió un gran resultado, ¿no? ¿Y es un juego indie, Fire, o no es un juego indie? En esencia, pues supongo que en el momento no, porque estaba de esta compañía que pues tenía recursos. ¿Pero lo hizo solo antes de poner la compañía? Eso sí, eso como independiente, como una... es una persona que se hizo todo el trabajo y es una visión muy de autor y yo creo que, digo, el término indie ya está muy gastado, pero sí es un juego muy de autor. La historia es interesante, yo estuve investigando, les digo, porque pues sí es un juego que me gusta mucho y encontré unas cosas así loquísimas. Entonces, a ver, voy a tal vez a entrar en modo viejito que... a ver, sienten si les voy a contar. Pero todo empieza con un músico que se llama... bueno, disculpen mi pronunciación de francés, pero pues sí, no sé francés. Qué bueno que lo vas a hacer tú y no yo. El francés es dificilísimo, ¿no? Pero Paul de Ceneville es un músico que formó una disquera que se llama Delphine Records, ¿no? Es una compañía disquera. Digamos, ahí entre las cosas que él estaba haciendo, escribió una canción para piano y le estaba buscando un pianista. O sea, como una cara bonita, ¿no? Que tocara estas melodías para, pues, hacer negocio. Entonces, hizo una audición y llegaron varios pianistas. Y, bueno, el que eligieron porque tocaba, tenía una técnica buena, con bastante suavidad. Y aparte, pues era guapo, supongo, para ciertos estándares. Se llamaba Philippe Pagues, que, pues, por supuesto, como su nombre era muy difícil de pronunciar fuera de Francia, se cambió el nombre a Richard Klederman, ¿no? Que seguro mucha gente... bueno, depende de la edad, ¿no? En México, pues, mucha gente lo ubicará perfectamente. Pero, si no conocen nada de Richard Klederman, su música seguramente la han escuchado en bodas, 15 años, bautizos, graduaciones, etc. Esta composición que hizo el dueño de la discográfica se llama Balada para Adelina. Que les digo, si van a YouTube y buscan Balada para Adelina, van a darse cuenta que, por supuesto, que la han escuchado mil veces. No la sé tararear porque, pues, ahí mi habilidad musical no da para tanto. Pero sí, yo dije, a ver, Balada para Adelina. Ah, no, claro, claro, la han bailado las quinceañeras. Yo la recuerdo mucho por estar formado en buffets, ¿no? De desayuno o algo así. Bueno, por supuesto que todo el mundo la conoce. Le entró muchísimo dinero a este señor. Y uno de sus músicos, Jan Baudelot, 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 bueno, Baudelot, algo así. Lo convenció de, pues, invertir en esto que se llamaban los videojuegos, ¿no? Que en ese entonces era algo bastante nuevo. Estamos hablando de 1988. Y fundaron Delphine Software, que, pues, era como una filial de esta compañía de discos, ¿no? Ahora sí que con el dinero de esta canción se fundó Delphine Software. El director fue Paul Cusette de esta nueva empresa. Y Paul Cusette lo recordarán porque después, años después, hizo algo que se conoce como una secuela de Another World, que no lo es, que se llama Flashback. Espiritual, ¿no? Le llaman a algunos. Sí, pues, tiene mucha influencia. O sea, pues, obviamente era el mismo estudio. En fin, o sea, como que también él, Paul Cusette, agarró de acá y, ¿no? Aprendió de... Como que Paul dijo, no se puede quedar esto así, yo voy a ser el mío, ¿no? Ajá, algo así. Sí, sí. Y después también dirigió el famosísimo Shaq Fu, ¿no? Ajá, 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 es un personaje reconocido. Pero bueno, este Paul Cusette, junto con el músico Jan Boulot, que los había convencido de meter dinero en esto, estaban desarrollando un juego que se llamaba Los Viajeros del Tiempo, para Amiga, a la computadora Amiga, que acá se conoció como Future Wars, y necesitaban ayuda. Entonces abrieron vacantes y llegó un ilustrador programador llamado Eric Chahi, ¿no? Que es obviamente el autor de Another World, a hacer el arte de este juego de Future Wars, o Los Viajeros del Tiempo. Y este juego, al parecer, tuvo bastante éxito, digo, medido en el contexto, ¿no? Que eso, pues, tal vez sería también interesante platicar ahorita como nota aparte, porque como dice Artemio, pues esto da para mucho, del contexto de los programadores y desarrolladores en Europa, ¿no? De estas computadoras de Amstrad y Oric, Eidmos y Amiga y Atari ST. Pero bueno, Chahi viene de ese contexto, él, pues, desde los 16 años ya estaba publicando juegos muy simples para estas computadoras, pero como que en Francia no había tanto mercado y alguien de 16 años que programara, ahora sí que no había quien hiciera esa chamba más que ellos, ¿no? Y bueno, así fue llegando, bueno, fue avanzando hasta que llegó a desarrollar esto de Future Wars, lo cual le dio un ingreso suficiente para poder encerrarse en casa de sus papás. Te dicen en el sótano, pero pues yo no estoy seguro que haya pasado en el sótano, pero al menos en su habitación, a desarrollar por dos años este juego de Another World, que en realidad no es que lo haya propuesto Delphine Software, sino que él lo empezó a desarrollar por su cuenta y después ya lo, se lo ofreció a, primero a Virgin y después, este, que fue cuando lo quisieron convertir en point and click y después se regresó mejor con Delphine, ¿no? Y que creo que pues es su juego hasta ahora más conocido de esta edad. Exitoso, conocido y tal vez incluso me atrevería a decir pulido, porque es muy personal, ¿no? Es un juego que hizo él básicamente en seclusión, porque incluso el músico, ¿no? Su amigo músico de la escuela le reclama que no le mostraba nada, ¿no? Que lo hizo todo a escondidas y que, y Chahi le responde, bueno, es que pues no estaba listo para presentarlo, ¿no? No es que, si no es que no quisiera, es que, es que no podía, ¿no? En su, en su visión. Creo que en esa misma entrevista sí se nota preocupado, digo, ya están más grandes, ¿no? Y el músico sí le dice como, sí temíamos por tu salud en ese momento, como por lo que estabas haciendo, porque sí parecía que se encerraba y dice él, ¿no? Yo trabajaba hasta 17 horas al día haciendo esto y dice que le metió, creo que, no, creo que eran 17 meses y llevaba como un tercio del proyecto en algún momento y sí fue como, no, pues necesito, sí tal vez necesito ayuda, porque sí se ve muy artesanal también el proceso de todo lo que está haciendo. Y hay muchísimos temas que dejamos colgando, pero creo que hay un punto súper importante que vale la pena tal vez tocar en este momento y es que técnicamente es una maravilla. El juego también se conoce como Out of This World, es un dato que tampoco hemos mencionado, porque cuando lo trajeron a Estados Unidos había una serie que se llamaba Another World y decidieron ponerle el título Out of This World para que se fuera reconocible. Pero el ejecutable, por ejemplo, de DOS mide 20 kilobytes y podrán decir cómo, por qué, ¿no? Y hay muchas ideas que quien haya estado metido en programación, no va a ser la intención, esto no es escorbejero, nos vamos a clavar, pero sí quiero decir que el juego corre sobre una máquina virtual. Está diseñado de tal manera que Eric Chaggy tuviera unos ciclos de desarrollo rápidos y él no quería recompilar, es decir, pasar un proceso en el cual la computadora tardase en procesar su código fuente y generar el binario y luego pasarlo. Simplemente lo hizo para ser más dinámico y lo que hizo fue maravilloso, porque él le llama un script, es un intérprete, tiene este intérprete que va ejecutando al juego en tiempo real, como si fuera, imagínense que es como una pianola en donde le metes un carrete con las notas que tiene que tocar y tiene un piano que puede tocar cualquier nota, vamos a suponer, ¿no? De las que se imaginó. Entonces, él crea esta pianola, este engine, le podría decir, o esta máquina virtual, que puede interpretar sus scripts, ¿no? Sus diseños de programación en cuanto a polígonos, porque como dijo Fayer, esto utiliza polígonos en el sentido de hacer formas geométricas básicas, ¿no? Triángulos, rectángulos. Como podría ser ahorita el vectorial, ¿no? Como el arte vectorial. Efectivamente, pero literalmente hace que se llenen estos polígonos y su sistema va interpretando las gráficas para estar moviendo los polígonos de posición y al mismo tiempo hacer un alto nivel, ¿no? Y el que él pudiera hacer una edición rápida de cómo se veía algo o cómo se sentía algo y estarlo ejecutando en tiempo real sin tener que estar trabajando en ciclos más laboriosos. Pero esto lo llevó a crear sus propias herramientas de diseño gráfico, su propio scripting, que hoy en día lo puedes interpretar como bytecode, muy similar a lo que hace Java, ¿no? Con su máquina virtual y ejecutándose. Y esto tuvo consecuencias a largo plazo, porque, entre comillas, solo tienes que portar el engine para que funcione en cualquier lugar. El juego se ejecuta solo una vez que ya tienes... O sea, el carrete de pianola va a funcionar en cualquier lugar que tengas una pianola. Y, entre comillas, solo tienes que portar la pianola. ¿No? Y esto fue lo que sucedió, ¿no? Por eso también terminó en varios lugares. Yo quiero conseguir el de Game Boy Advance, ¿no? O sea, dicen que hay un Game Boy Advance, nunca lo he visto, pero me gustaría. Y es Homebrew. O sea, literalmente, un autor de Homebrew lo hizo en un flashcard y Eric Chagill se emocionó y está ahí, ¿no? O sea, tú puedes meter... Ah, ok. Está publicado, pero no hay un cartucho oficial de... No. Ah, ok, 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 ya. Efectivamente. Y cómo funciona es que tienes los bytecodes, el script, los carretes de pianola de la versión de PC, Amiga o lo que sea, y la metes en ese intérprete de Game Boy Advance y va a correr con las mismas características, ¿no? Y lo mismo en los otros aparatos, que los ports tienen muchísimas particularidades que sí me gustaría tocar en algunos de los que posiblemente a nosotros nos afectaron más de cerca. Sí. Pero es un mundo de temas, ¿no? Hay un montón de cosas. Antes de brincar a eso, estaba yo... Bien, en esta entrevista, ¿no? Que tiene, está increíble ver cómo funciona su herramienta así sobre una computadora y cómo modifica uno de los... Ah. Llamémosle modelos porque es lo como más parecido a lo que yo... Al arte, ¿no? Lo que pensaría es que es una ilustración o sprites, pues ahí en tiempo real en una suerte de tipo paint, lo mueve y luego le pica... Jala las esquinas. Ajá, le jala las esquinas, lo modifica y le pica y entonces empieza el juego con el modelo así como se ve todo chueco que acababa de hacer inmediatamente y sí... A mí me sorprendió porque es como... Es cosa que hasta la fecha sigue siendo a veces difícil de hacer, ¿no? Ajá. Digo, ya he tenido muchas más capacidades y entendimiento, pero sí... Sí me voló la mente verlo en ese momento cuando lo estaba... Porque yo no sabía esto que Artemio acaba de contarnos, pero lo vi en el momento y entonces me clavé a ver como... A ver, quiero saber más de cómo funciona esto porque suena mágico. Y no solo eso, eso está corriendo en la amiga, ¿no? Donde lo desarrolló, o sea, lo desarrolló en la plataforma en la que funciona. Y es alguien que dejó la escuela, ¿no? Además no era como un... Pues sí, o sea, creo que dice justo que a la mitad de la carrera dejó y ni sabía muy bien qué hacer y cayó de suerte a los videojuegos en esta convocatoria que estábamos diciendo, ¿no? Bueno, dejó la escuela porque era bueno haciendo videojuegos. Sí, bueno, también le fue bien afuera y fue como ya hasta aquí llegué. Exacto. Sí, y la verdad es que, o sea, el sistema que creó no es cualquier cosa, o sea, sí es digno de... Pues no te iba a decir de una tesis, pero la realidad es que hay un montón de análisis allá afuera y quien se quiera meter, les voy a dejar ahí las ligas de los análisis que ha habido. El código fuente está... Hay ingeniería inversa en un enlace que me mandó César hace unas semanas. Sí, que lo encontré y no le entendía nada y fue como, Artemio, explica esto, por favor. Pero también hay análisis de cada uno de los ports, o sea, no solo existe esa parte, que es más clavada en metida en cómo funciona el juego en sí, pero también hay particularidades. El juego renderea todo en lo que se llama un frame buffer, o sea, imagínense que tiene tres lienzos, tiene tres espacios donde va pintando y uno lo usa como un fondo en limpio en donde encima le pega los movimientos y los cambios, y ese después lo manda a pantalla. Pero eso lo hace en memoria, en RAM y todo funciona en CPU. No es como hoy en día que hay un hardware dedicado a renderear las gráficas. No, no, no. Todo lo hace el procesador de la computadora en la que está operando y con este código bytecode que es de una máquina virtual que no existe, que solo corre en Otherworld. Lo dibuja en ese espacio y luego el mismo engine, ese mismo intérprete, se dedica a pasarlo a la memoria de video y ya se pinta. Pero eso, pasarlo a un Super Nintendo, pasarlo a un Sega Genesis, tiene sus vericuentos. Claro. Y eso que, bueno, lo que decíamos del contexto, ¿no? Es que, bueno, yo no sé cómo era porque yo agarré una computadora hasta 1998, yo creo, ¿no? Que quizás también eso me faltó mencionar un poquito, pero yo en algún momento de mi vida quise dedicarme a desarrollar videojuegos. Cuando estás en la prepa y te dicen ¿qué quieres estudiar? Les digo, yo era fanático de los videojuegos. Antes de ese episodio feo con Ocarina of Time, yo estaba así obsesionado con los juegos y quería hacer juegos, pero yo no tenía ni idea y lo más que sabía era que había una escuela, la Digipen, que veía así en mis revistas Club Nintendo. Y yo le dije, mis papás, quiero ir a esta escuela. Me dijeron, ¿estás loco? ¿No te vas a mandar allá? O sea, sale carísimo. era así como, ¿de dónde crees que vas a hacer? Entonces dije, bueno, pues pintura. ¿No? Pero yo, o sea, me rompió el corazón de que yo en serio quería hacer juegos. Digo, ahora lo veo y digo, yo creo que estoy bien donde estoy. O sea, creo que no sé si hubiera sido aguantado el, el, es otra cosa, ¿no? Es una, necesitas una personalidad, este, yo creo que específica de, para ser programador, ¿no? Y yo, yo me encuentro bien en, en pintura. Pero estás en el lado del arte y no puedes, puedes hacer videojuegos todavía y cada vez es más sencillo que no necesites programar. Depende mucho de lo que quieras lograr, ¿no? Pero, claro. Sí, ¿de qué es posible? Y a lo mejor a este punto con toda tu experiencia puedas hacer algo mucho mejor. Es, es, son cosas muy diferentes. Digo, sé programar HTML y en la escuela nos dieron Delphi y cosas así, pero más bien me quería, todo este punto era a que es muy diferente crecer en ese momento que no sabes que, o sea, si me hubieran dicho estudio ingeniería en sistemas, pues me hubiera metido estudio ingeniería en sistemas o algo así, pero yo no sabía cómo se hacían los juegos, o sea, eran cosas que, que se hacían en empresas enormes y a lo que me refiero es que el contexto en el que Shai crece es muy diferente, ¿no? O sea, él tiene una computadora y desde que aprende a programar en, en esa computadora, o sea, yo tuve una computadora ya con Windows 95, 98, ¿no? Y es, es relativo a lo que mencionabas del ambiente y es, es muy relevante al tema porque la época, ¿no? Que es algo que he mencionado en otros contextos, era muy distinta. Cuando te vendían una computadora, te vendían una herramienta en la cual tus hijos iban a aprender, ¿no? Iban a tener un futuro, te vendían un lugar donde podías facilitar tu trabajo, ¿no? Llevar tus finanzas y cuando la recibías venía con un manual que te decía cómo repararla, cómo darle cierto mantenimiento y cómo programarla y estas personas como Shahi crecen en este ambiente en donde no hay esta restricción como hoy en día que te dan el celular y el celular es una caja que te aleja de cómo meterle mano, ¿no? O una computadora actual, sino te invitaban a meter mano para que proactivamente fueras parte de la comunidad desarrollando software, ¿no? Sí. y lo compartieras y esto tuvo una influencia muy fuerte en esta generación y él, estando en Francia, pues tenía también unas oportunidades muy distintas de las que nosotros tuvimos, ¿no? Porque había un ecosistema de consumo, de producción, de publishers y de interacción entre desarrolladores. Y un artístico también muy fuerte, ¿no? Como una vena artística que siempre ha sido en ese lugar como... También por eso la industria de la animación ahí es bastante fuerte y todo. Sí, y no tenía NES, ¿no? Tampoco, digo, en ese año, 81. Bueno, y Shai empezó a programar en 83, o sea... Sí, pero tenía las computadoras, como bien dijiste, y había un ecosistema de juegos, ¿no? El NES le debe haber llegado unos años después y la Amiga, ¿no? Porque él no creció con Amiga necesariamente, pero fue una herramienta que para él fue liberadora, ¿no? En todos los sentidos. Estaba yo recordando un poco el intro porque es increíble, ¿no? Tenemos este personaje que ya lo mencioné que se llama Lester Knight Shaking, Shaking, no sé cómo se pronuncia, pero no es el nombre completo, que llega a su laboratorio subterráneo de alta tecnología en un Ferrari 288 GTO durante una tormenta y se pone a trabajar en su experimento usando un acelerador de partículas. Sí. Intentando reconstruir lo que sucedió cuando nació el universo. Inmediatamente antes de que las partículas alcancen su destino previsto un rayo golpea el laboratorio e interfiere con el acelerador provocando una fusión de partículas imprevista y una explosión abriendo un agujero en el tiempo y el espacio y teletransportando a Lester a un planeta alienígena. Esto se ve increíble. Digo, más si tienes el contexto de pues en cuándo se hizo y todo eso, pero aún en este punto yo lo vi y fue como órale, esa escena del carro que menciona Artemio que está rotoscopiada y que además en esta entrevista también muestra los juguetitos con los que lo hizo y hasta la lata que en algún momento se abre y todo eso y dices como pues sí, tal cual uno a uno ahí están esos trofeitos y todo, es increíble. Pues es que también es detalle innecesario que a la vez lo genera con el realismo que César menciona porque le da una sensación de que no hay prisa y estás acostumbrado a que los juegos en aquel entonces si tu intro tenía seis cuadros de animación y duraba 20 segundos y era ¡guau! Es una caricatura y esto literalmente era una película de animación que es una intro que dura varios minutos que termina midiendo debido a la optimización técnica tan maravillosa que logra Serik Chahi mide 50k dentro del juego ¿no? todo este script de hacer todo esto y pasan muchas cosas le revisa las llaves del sistema le comenta que llegó en un Ferrari le revisan el ADN baja en el elevador se ve el acelerador y las animaciones ahí de pantallas de computadora modernas ¿no? Sí con PNUT el computer ¿no? se alcanza el sistema operativo define los parámetros de la simulación se bebe su refresco y todo esto o sea de nuevo si fuera en Sprite más tradicional es un montón de assets y aún así es una chambotota mover polígonos porque no es no es trivial ¿no? y es es bastante complicado hacer este tipo de cosas eso es muy laborioso ¿no? al final el personaje en movimiento eso es algo que rehusas pero todo esto no rehusó casi nada no porque además no son polígonos en el sentido moderno en el que tienen los modelos y nada más mueve la cámara para tomar distintas tomas no es literalmente como si fueran pinceladas con cada polígono es una animación o sea como de celdas ¿no? sí o sea imagínense que tienen recortes de papel de color y los está ordenando en pantalla para que parezcan una persona ¿no? para que parezcan los ojos para que parezca una llave como un stop motion digital extraño exactamente y todo el juego es así no nada más los cinemas sí estaba viendo que algunas versiones venían con una escena de prólogo de textos pasando en la pantalla muy al estilo Star Wars es correcto de hecho eso es lo que decías tú de los ports que tenían diferencias hay muchísimas diferencias pero sí la versión de Super Nintendo que jugó César y la versión de Sega Genesis que terminé jugando yo eventualmente porque todavía no menciono eso tienen este texto de introducción en donde es como un diario donde él narra que ya está metido en el problema ya está medio juego cuando te narra esto pues aprovechando yo lo conocí en PC yo no tenía PC lo conocí en la PC de un gran amigo de Rodrigo él lo tenía por azar desde el destino ahí lo empezamos a curiosear y era ir descubriendo ir avanzando y ir a esta aventura y guardar nuestros passwords porque pues estabas jugando con teclado estabas jugando en una herramienta de trabajo que nos estaban prestando y no entendíamos era wow es que se puede hacer esto y es que así podemos pasar esto y también pues llegó a afectarnos culturalmente al grado de que usábamos frases de las pocas palabras que se utilizan del juego me acuerdo muchísimo ahora que lo volví a agarrar tuve esos flashazos de que yo le podía tocar a mi amigo en el hombro y decirle Matsuba y él entendía que que íbamos a ir a caminar para allá que lo tenía que seguir y nos reíamos mucho porque pues también el hecho de que tuviera este audio digitalizado esta música tan ambiental no tan tan particular si fueron cosas que fuimos descubriendo no sabíamos cómo disparar no teníamos manual y las primeras veces cuando estaba la pistola no la agarramos después aprendimos la agarramos y empezamos a aprender a usarla no entendíamos cómo usarla que tenía distintos modos que no voy a decir nada más pero no lo sabíamos no lo entendíamos y lo fuimos descubriendo conforme el juego nos lo fue requiriendo porque no había camino y ese juego en PC lo avancé bastante en esa casa pero no lo terminamos habremos quizá avanzado hasta el tanque hasta ahí lo dejo pero pues un año después o dos años después de haberlo jugado en la PC lo conseguí en Sega Genesis ya una copia mía que podía jugar con un control y que no iba a estar en la casa de otra persona a las 10 de la noche haciendo ruido en la sala y fue ahí donde eventualmente lo terminé y me parecía maravilloso que mi Sega Genesis pudiera hacer lo mismo obviamente si lo comparas hoy en día con la versión de Amiga pues si tiene un detrimento en resolución o igual que Super Nintendo pero la expresión es la misma realmente no estás perdiendo nada nada en el sentido de todos los elementos necesarios para disfrutar el juego están ahí por supuesto los puedes tener en mejor calidad pero toda la acción toda la animación todos los sound effects que esta versión que después jugué de Sega Genesis tiene música de Tommy Talarrico y hoy en día preferiría que no la tuviera pero pues le tengo le tengo un cariño en particular pues el mismo Eric Chaghi cuenta que cuando se hicieron estos ports pues él peleó fuertemente no sé si vieron esa parte sí lo del fax lo del fax que tenía esta comunicación con fax con la oficina de Estados Unidos y les decía es que no le cambian la música de la intro y le respondían no es que sí queda mejor esta otra hasta que agarró una hoja de papel y quizá la gente por allá afuera no sabe lo que es un fax era una máquina que conectabas al teléfono había unos aparatos que se llamaban teléfonos que usábamos para hablar de lugar a lugar ya las estadísticas de tu canal ya revelaron que tu público sí saben sí tu público es gran es ya mayorcito ya sí es mayorcito pero tenemos un segmento de un 20% que está abajo de los 25 ah bueno sí no conocieron el fax los chavos que yo traigo sí y entonces el fax tú metías una hoja de papel la básicamente la digitalizaba tomaba unos samples de las partes horizontales y las mandaba por línea telefónica y del otro lado otro aparato lo iba imprimiendo línea por línea en baja resolución es como si tuvieras contacto wifi a una impresora pero que está en otro país y de baja resolución y con un escáner blanco y negro de 12 colores pero imagínense que tenían esa conexión entre las dos oficinas y Eric Chahi lo que hizo fue agarrar unas tiras de papel las pegó con cinta adhesiva hizo un loop un círculo y se lo metió el fax para que estuviera mandando eternamente una hoja diciendo no le cambien la música a la intro era un ataque de DDoS eso eso porque imagínense el estrés del control de su obra en Delphin Software tenía libertad creativa completa e Interplay que es esta empresa que se generó y que consiguió los derechos de publicarlo en Estados Unidos junto con Virgin pues tenían el control como de publisher y esa fue su su pelea contra el sistema y hay miles de cosas que mencionar y de Interplay y del port del Super Nintendo porque el port de Super Nintendo es particularmente interesante porque es una máquina muchísimo menos poderosa en el sentido de CPU porque el juego se hace todo en CPU es una máquina que es muy buena en PPU en hacer las gráficas y en hacer el audio pero este engine esta pianola de la que estábamos hablando necesita generar todo en tiempo real cada cuadro y dibujar todo polígono por polígono pincelada por pincelada y el juego fue porteado por una chica en Interplay que se aventó un trabajo brutal si algún día tienen la oportunidad de ver la información que hizo Rebecca en Heinemann Berger pues agarró y empezó a hacer este porte y dijeron es que es imposible y dijo no entonces yo me lo aviento y era también este mismo perfil de tengo acceso a la tecnología es muy buena técnicamente en lo que hace tiene ha hecho por lo menos 250 juegos desde hace 40 años en industria incluyendo trabajar en Command & Conquer Mid Heroes of Might & Magic ha hecho engines en Ubisoft e hizo este port ella sola y dice que justamente consiguió un chip Super FX dijo con esto se debe de poder hacer lo programó en el chip Super FX y llegó uno de los dueños de Interplay y le dijo no mija está muy caro quítale el chip Super FX pero todo esto lo narra muy jocosa y amenamente y su segundo intento dice bueno este juego utiliza un frame buffer en el engine interno para estar rendereando y pues necesito más RAM le voy a meter RAM al cartucho y logró los 30 cuadros por segundo llegó este el dueño y le dijo muy caro tercer intento se aventó el Super Nintendo puede correr en dos velocidades a 3.58 MHz o a 2.56 esto de que depende de que la memoria dentro del cartucho si es de alta velocidad es más cara y la mayoría de los cartuchos usaban memoria más barata y corrían en el Super Nintendo a menos velocidad decidió utilizar la memoria más cara hizo su demo funcionaba después de estarse matando en trabajar hacerlo y llegó el dueño y le dijo necesitamos ahorrar esos 50 centavos por cartucho de producción no sale entonces terminó haciendo una versión que utiliza unos registros o sea un área de memoria que se utiliza únicamente para hacer transferencias donde el CPU no está metido es decir es memoria dedicada para un proceso específico interno y utilizó esos espacios de memoria como eran muy rápidos para renderear la información de pantalla o sea hizo un hack que después los emuladores no corrían another world o out of this world porque pues estaba usando la memoria de maneras no convencionales y le recordaron dice que le recordaron muchos de sus antecesores a la hora de hacer el que funcionara este juego en el port y eventualmente el mismo Eric Chahi la versión de Super Nintendo a esta chica le dio una versión original del arte firmada y enmarcada por él en agradecimiento de que se había aventado la versión en un hardware vanilla yo tengo ahí un par de datos como fue muy bien recibido en el momento vendió más de un millón de copias a través de los 90 y creo que la queja más grande que logré ver ahí era que era muy corto porque el juego ya lo dijimos un par de veces no es tan largo como anotación lo tuvo que agrandar para estos ports si les interesa tocamos los temas pero adelante también estaba viendo que por seguridad estas versiones tenían un como un code wheel le llaman como una llantita y una interpretadora y busqué imágenes online y está bien bien interesante el concepto que luego también las vendían en el cereal ese tipo de decodificadores que le pones ciertos símbolos en unas partes y te generan otros estas máquinas de papel computadoras de papel que eran muy comunes en ingeniería y en sistemas y la calculadora maizoro tal vez una referencia acá en pintura se usan los círculos cromáticos que son así para las mezclas tú dices tengo amarillo y tengo rojo si los mezclo que me da y le mueves al circulito y ya te dicen naranja esas computadoras analógicas me fascinan y se ve como el estilo que tiene y como los dibujitos que luego también usen así está muy padre como que si lo échenle un ojo ahí online busquen code wheel another world y les va a salir estaba muy interesante y lo otro ahorita mencionaste esto del arte y creo que Chahi menciona en algún momento que en los proyectos que trabajó antes se arrepintió de no haber hecho las portadas porque no sé si no le gustaron o estaban muy feitas o algo y una de las cosas que dijo es que se le iba a aventar él que está bastante padre la que hizo y no sé ahí tú César cómo la veas porque también es como una es muy diferente a la parte del juego esta portada creo que la pintó en físico también sí es como Guasho sí se ve he visto que él muestra la ilustración original bueno iba a decir que irónicamente la copia que tengo aquí en mis manos de Sega Genesis tiene otro arte y tiene otro título cosa que seguro lo ha de haber hecho retorcerse en su cama mucho tiempo y la de Super Nintendo tiene una portada horrible a comparación de la original es más de ochentero de acción sí creo que o sea la de Genesis todavía está bastante bien no es la de Chahi que hubiera estado increíble pero la de Super Nintendo en particular sí pecó ¿se acuerdan de todo esto de la abstracción y de que el juego estaba en tu mente y todo eso pues la de Super Nintendo dijo no yo quiero decirte exactamente cómo se ven estas cosas ahí sí está feita sí es lo que se acostumbraba también pero a mí me gusta la de Super Nintendo porque pues era con la que crecí nunca había visto las otras y a mí la de Eric Shai no me gusta o sea no se me hace así como se me hace un poco rígida y el chavo ahí con el protagonista con los brazos abiertos puedes buscar la de Sega Genesis para que me des tu opinión la estoy buscando sí la estaba justo ah mira está muy bien o sea es la de que se ve la criatura de negro ajá y la está disparando y está el tentáculo con un láser me gusta sí ajá esa parece más como portada de libro de ciencia ficción de la época bueno 70 o algo así la de Super Nintendo sí es como full película serie B de terror este sí como porto sí que bueno Eric Shai sí habla de a mí se me hace raro que no cite como influencia a Moebius no sé por qué nunca menciona a Moebius que a mí se me hace el juego así más Moebius que puede haber del mundo pero cita a otros ilustradores de cómic estadounidenses no digo no te aquello los nombres no 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 estoy yo muy familiarizado con ellos pero si alguien los ubica pues Richard Corbin Michael Whelan Fraceta digo Fraceta si lo conozco y Bernie Wrightson y estuve buscando ilustraciones de estos autores que cita como 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 influencia y no tienen mucho que ver con con el arte de Another World tal vez solo uno el quién era este creo que Michael Whelan que sí tiene unos pterodactiles y algunos así criaturas no medio fantásticas pero pero sí esta portada de Genesis me me gusta es con la que yo crecí y pasa lo mismo justamente contigo no la de Super para mí fue la conocí hace pocos años no y fue de por qué pero es es justo eso es por la familiaridad pero si mira alguien alguien de marketing llegas con la portada original de que está muy bonita y todo pero te decir no eso eso tal vez en Europa pegue pero en Estados Unidos no que es como han vendido si yo hablaba más como la intención artística del creador de ciertas cosas que hemos mencionado y luego a veces aportáis como va medio en contra de lo que él creía pero así viéndola separado a eso como portada si se ve más llamativa al menos que es la intención y como marketing te engaña porque tú crees que va a ser un juego de disparos y que si lo es pero te enfrentas a otra cosa vas a aprender a usar la pistola con una habilidad magistral a mí como me perdí tiempo aprendiendo que podías que dispara de diferentes maneras ¿no? yo de niño nunca llegué a la pistola o sea nunca y Fire no estabas usando la barra espaciadora para usarla sí no que es algo como más extraño la barra espaciadora casi nunca la dejas apachurrada ¿no? sí pero pues así así aprendimos y fue algo interesante sí aprender todo eso está muy experimental creo que eso me gustó mucho o sea ya viéndolo de nuevo yo le acabo de entrar hace unos días antes es creo que uno de los primeros que me doy la tarea de que lo tengo que jugar lo bueno es que también es bastante corto y les agradezco mucho a ambos bueno César por escogerlo y a Temio por presionar porque sí es una experiencia bastante interesante y creo que vale mucho la pena tenerla no es tan larga entonces no es algo de cien horas no algo está en absolutamente todos lados donde lo quieras jugar yo tenía miedo de que no lo fueras a acabar o que me fueras a refrescar la memoria sí eso a mí es no 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 está es frustrante pero de nuevo le agradezco mucho que no lo hayan o sea que no sea como te lo tienes que echar toda una sentada porque ahí sí hubiera dicho sabes que gracias pero no gracias no como un megaman pero estoy muy o sea me gustó mucho que justo no se trata del reto y que tiene mucho reto es más como pues reinterpretas el mundo como diseñador como una persona que le gusta mucho la experimentación en los juegos sí le aprecié mucho todo lo que estaba haciendo digo no sé cómo lo hubiera yo visto en su momento si me hubiera tocado en Super Nintendo también de niño o algo pero hoy por hoy como que me gustó lo aprecié y de hecho me hizo voltear a ver muchas cosas parecidas este porque hay un juego indie en desarrollo que se llama Lunark que da mucho las vibras de esto también está como definido como un cinematic platformer y también rotoscopiado hay muchas cosas ahí sigo al creador en Twitter y tiene como muchas está tratando de seguir estos pasos que pues Prince of Persia también lo tenía Karateka y esos otros que ya hemos mencionado pero sí creo que es un juego que se sostiene también lo mencionó Artemio actualmente porque la experiencia es la misma y lo que nunca te ofreció gráficos aunque están interesantes están muy bien logrados y esa abstracción es muy buena para el juego pues es la experiencia de jugarlo y estos pasos ni siquiera la historia es estar ahí e interpretar como toda esa información porque este juego sí te hace sentir que todo es posible o sea que todo vas a poderle picar casi a cualquier cosa y va a reaccionar a tus inputs y eso lo hace bien difícil pero a la vez como muy muy interesante sí justo a mí me interesaba eso o sea cómo envejece este juego eso yo leía mucho en críticas a esta versión de 15 y 20 aniversario que era muy frustrante decían es que es muy frustrante y no sé qué y yo así de pues si supieran así es la vida aparte por ejemplo ahorita que hice Fire bueno que mencionaba de los Save States de que te va guardando antes en Maniac Mansion tú usabas el removedor de pintura en una parte equivocada y no te decía que estaba equivocado y tú podías seguir jugando y nadie te avisaba que no ibas a acabarlo ¿no? o sea te podías equivocar y no había nada que te decía y ahí seguías y seguías este pues eso y no ibas a acabarlo nunca tengo que aceptar que no lo acabé o sea sí vi un par de cosas y una de esas es cuando estaba muy frustrado en la cueva como que hice un cheque online que pues ya está ahí claro es que es difícil y justo me di cuenta que eso me gusta mucho del juego esta versión moderna bueno supongo que el del pasado también es que no te deja avanzar si no has hecho aunque ya había hecho la mitad de las cosas que tenía que hacer la otra mitad te lo receteabas y no estaba en el orden correcto y cada vez que me mataban regresaba y entonces sí me empecé a quejarme del juego en mi mente como ya avancé esto ¿por qué me haces hacerlo otra vez? porque además está difícil es esas partes donde hay duelos de pistolas que es bien difícil darle bien este o bueno me tomó muchos intentos entender la técnica pero ya después vi y fue como ah es que me faltó toda esta parte del mundo que no había descubierto que yo pensé que no había y entonces ya lo volví a hacer y entonces ya te da ya te da el permiso de quedarte en la parte más avanzada y es como eso se me hace muy inteligente de nuevo estaban los passwords antes ahora lo mantienen ya más directo pero es eso no es dificultad por dificultad por hacerte la vida imposible es por ponerte un reto pero que el juego sabe que vas a poder hacer y es una dificultad que justamente se incrementó en los ports la versión original no tenía dos escenas y no tenía varios combates que fueron integrados para hacerlo más largo la versión original era más breve en ese sentido y menos difícil de hecho por ejemplo el vapor en los lugares donde no te hace daño en la versión original no te hacía daño y varios detalles así y la escena de desnudos si estaba la escena de desnudos la tuvieron que cambiar en Super Nintendo y en Genesis me da mucha risa eso solo les borraron un relieve anatómico para la gente que no lo ha jugado hay una parte donde como que caes en unas aguas termales parecidas hay unas nifas un montón de ajá exacto y se les ve como la rayita del trasero porque están como sentados además en una parte y Nintendo fue como no hombre quítale estos tres píxeles de aquí porque que es esto que es esto erótico aquí me da mucha risa ese argumento lo que dice Shai es que bueno si se podía publicar pero hubiera sido un juego 3x y que iba a ser el fax otra vez o sea iba a ser el de deja el trasero de los alienígenas pero que le dijeron no esto no va a pasar porque porque la música así la conservaron eso eso no sé si si se habló y eso también en los ports que habían dicho que tenía música nueva el original no tiene música o sea tiene música en el intro y en el final pero todo el juego es así silencioso y cuando ves la ciudad ah ok cuando ves la ciudad es que la nueva versión la de 20 aniversario ya tiene unos sonidos ahí nuevos también sonorizado no sé si esa la probaste Artemio pero tiene un sonido digitalizado es que ha habido tantas versiones que bueno si si yo si le entré a todas las versiones compré la de 15 aniversario le importé de Francia cuando salió hace 15 años ok y la de 20 pues esa la pagué digital ya nada más porque dije ya está bien nada más porque es este juego y está bien aunque ya lo tengo físico y justo la estuve jugando hace poquito bueno ayer y antier la estuve jugando y la memoria muscular es impresionante porque es un juego bastante difícil en muchos sentidos yo no soy hábil pero pues la memoria muscular y también de saber que tengo que hacer está ahí y era algo era un ejercicio que si hacía si jugaba prendía mi génesis y me lo pasaba de una sentada quizá con uno o dos errores pero ya tenía ejecutada la serie de movimientos y también era un demo que le ponía a la gente y era sorprendente ver cómo se los pues morían cada rato el tentáculo se ahogaban y eran estos pasos que yo quería que experimentaran hay una parte donde los reflejos tienen que ver y a mí eso me volaba la cabeza sin decir más que fuera posible y que fuera funcional si porque por lo animado que está uno puede pensar que no es tan responsivo como un juego moderno o un platformer de precisión o algo así pero no es el tipo de juego justo si es un buen en medio entre una aventura point and click adventure y algo más reactivo a tu input pero justo en la cueva tienes esa parte donde tienes que correr y brincar y ahí tienes que saber lo que estás haciendo muy bien de hecho ayer que volví a jugar esa parte de la cueva la ejecución me tomó tres intentos y eso que me la sé tengo 30 años sabiendo qué hacer yo prefiero jugarlo que pase un tiempo y se me olvide cómo resolver los puzzles y volverlo a jugar y ya no me acuerdo los primeros sí pero ya luego como se pasaba esto qué tenía que hacer y es divertido tener mala memoria y también me pasa pero ya sabes aunque lo hayas olvidado de todas maneras tienes la memoria muscular de saber cómo salta pero sí como dices es una buena prueba yo también se lo pongo así de a ver a ver prueba esto y a ver cómo te va y ya veo a ver si podemos ser amigos y te lo vientan en la cara no lo peor es que siempre lo resuelve ese password esa escena que yo no pude de niño lo pongo y la resuelvo y yo bueno qué era tonto yo no creo que también el lenguaje moderno de videojuegos o también ser más grande ya sabes que si es mucho más interactuable el mundo de lo que en ese momento tal vez interpretabas porque a mí me tomó varios intentos esa primera escena pero sí justo me sentí como no inteligente pero dije qué juego tan inteligente y qué fuerte inicio de un juego fuera de la animación y todo eso si es un reto complicadón este conectar las diferentes cosas que tienes que hacer las pesadillas con los gusanos que la versión de Super Nintendo no tiene esos gusanos cayendo del techo al inicio esa sí es una queja yo me los estuve brincando hasta que me morí también muchas veces no aprendes a eliminarlos o te aprendes como brincarlos al tiempo real así pero está difícil esa acción esa es muy de speedrun yo creo porque sí toma mucho más tiempo la otra la de eliminarlos pero es la más segura igual que brincar los monstruos del suelo es más seguro que este que speedronear bueno sí pero te tienes que hacer como te vas acercando pixel por pixel hasta que ya midas más o menos lo bueno es que es muy muy o sea como reticular hasta cierto punto como si es muy medible la acción y no se siente tan floaty como en otro tipo de juegos sí pues es una gran experiencia si no están escuchando este punto y nunca le han entrado etcétera yo digo van está de nuevo en casi todos lados y es una gran experiencia que creo que se sostiene hasta la fecha sí el arte es muy abstracto muy extraño pero tómenlo como venga los sonidos pues también están muy rough hasta cierto punto la música como dicen yo creo que sí lo jugué muy silencioso yo porque está este otro aparte de la creación no está este se llama Jean Jean-François Fritas que es el músico con el que lo estaba haciendo en el momento y sí tiene un par de momentos musicales pero en general es muy ambiental y los sonidos los hicieron con lo que pudieron y eso también está increíble porque para los cuando se rompen los esqueletos utilizan unas nueces cayendo y está increíble esos sonidos creo que el elevador era un fax una máquina una impresora y todo está muy padre y también justo hubo una analogía que me hizo sonreír que cuando dice que el juego entero lo hizo como pintando que empieza con un sketch y termina progresando sucesivamente no sé si leíste esa parte César sí es que yo creo que además o sea no sólo que el proceso fue como una pintura en el sentido de que lo empiezas como un bosquejo y lo vas perfeccionando lo vas puliendo sino que también se ve que fue dejando ahí todo lo que traía por eso repito es que lo voy a repetir tantas veces pero pues es que esto sí es una obra de arte en el sentido de que tú ves al autor ahí expresarse él mismo comenta que hay una escena al final donde el personaje ya se ve un poco cansado moribundo y dice pues es que así me sentía yo ya estaba dando las últimas después de dos años de estar aquí encerrado y lo mismo el estar trabajando aislado pues eso se refleja en esta sensación de estar ahí aislado y bueno en busca de un amigo al final son los temas que toca el juego la soledad la amistad el sentirse incomprendido por el mundo también la fragilidad o sea puede ser como una obsesión por la muerte pero pues tal vez más bien yo prefiero decir este la fragilidad de la vida suena más más bonito entonces sí al final como se hace una pintura es que es un proceso lento en el que vas construyendo capa a capa a capa a capa y vas dejando cada capa va dejando una parte de cómo te sientes en ese momento en fin ahí van quedando a veces también de forma inconsciente porque creo que en realidad su intención era hacer un juego de ciencia ficción tipo bueno o sea vio Dragon's Lair el port de amiga y dijo eso se ve padrísimo quiero hacer algo así pero es ciencia ficción eso es lo que tenía él en mente o sea él nunca pensó en la soledad en la amistad en la pistola no tenía nada de eso y esas cosas a veces van saliendo porque las traes adentro las traes ahí y salen de alguna forma sin pensarlo mucho en pintura a veces oye ¿por qué escogiste este color? pues quién sabe no lo pensaste simplemente salió y ya después a veces te cae el 20 de ah pues era por esto algo que traías ahí atorado no sé y algo que él menciona ya en retrospectiva evidentemente es que lo que sí llegó a tener después de hacer la intro como mencionas no tenía el plano no tenía el arco no tenía la historia no tenía los elementos pero lo que sí menciona que tuvo fue una guía emocional sabía lo que quería hacer sentir o lo que sentía que quería transmitir dependiendo como lo quieras ver ok y eso eso dice que justamente quería sabía qué sentimientos quería comunicar a través del juego y que eso le dio una consistencia durante toda la dirección del proyecto sí pues sí es tener una intención eso te da claridad a la hora de estar creando porque si no te puedes este perder un poco ahora un punto que no sé si ya nos extendimos muchísimo pero me gustaría que es que este debate de que si los videojuegos son arte no son arte este la pregunta es pues a quién le importa no qué importa qué importa que sean arte o que no sean arte y en realidad pues yo lo que quiero platicar es que sí es muy importante por por diferentes puntos este bueno a quién le interesa primero al autor que el autor sea reconocido digo no quiero tampoco divagar mucho me imagino que el público artemio está muy familiarizado con la historia de los videojuegos y saben lo que pasó con Atari la fundación de Activision David Crane que eran estos programadores que en realidad se dieron cuenta que estaban generándole millones de dólares a Atari ellos tenían un sueldo pues de ingeniero programador nada más y ellos empezaron a exigir regalías es como a ver el juego que más se vendió o sea que yo le generé a esta compañía 20 millones de dólares y me estás dando un salario de 20 mil anuales entonces empezaron a exigir regalías y bueno eso es eso es importante porque lo que decía el CEO de Atari era pues es que ustedes son igual de importantes que los de la línea de producción que ensamblan los cartuchos no hay diferencia y pues el salario va a ser el mismo para todos pero oye estos decían esto es un proceso creativo y estoy inventando estos juegos creo que debería tener un poquito más de sentido o de reconocimiento yo iba a decir que a la fecha es algo que todavía se pelea mucho y entre más digo es muy fácil la discusión cuando tienes dos creadores como en este caso que son los que casi casi materializaron esto y digo hay un montón de otras partes como dices en la cadena de distribución y todo eso pero en la creación del proyecto en ese punto pero ahora que tenemos estas empresas con cientos de personas y todo eso y que se le acredita luego un par nada más y todo eso son discusiones que van evolucionando creciendo al menos ahora hay un reconocimiento sigue sin ser al nivel del cine tal vez como en cuanto a escritores directores creadores etcétera pero se va llegando ahí y cada vez la gente le pone más atención también y va mejorando sí es un reconocimiento pues al autor que crea esto otra parte sería el aspecto legal o sea los aspectos legales del arte el arte funciona en unas cosas bueno como es un bien cultural muy apreciado es que también eso no quiero que el arte suene a las cosas que están ahí guardadas en los museos y que son aburridas el arte es algo que usamos todos los días con lo cual interactuamos música películas libros vamos el arte es algo que es parte esencial de nosotros entonces también legalmente hay por ahí algunas cosas que son importantes por ejemplo libertad de expresión no sé algún en Alemania el uso de ciertos símbolos está prohibido a menos que sea arte o sea si tú estás haciendo arte puedes representar ciertas otras cosas que están prohibidas este representar en fin o sea o criticar algo con más fuerza exacto desde un punto de vista artístico más que así como en prensa o algo así sí bueno claro también está la libertad de prensa pero acá el arte te da te da otras libertades porque la gente entiende todo este rollo digo no es el momento para esta discusión pero todo esto de la censura la violencia la prohibición de los videojuegos todo esto que se ha intentado hacer a la hora que dices pero es que esto es una son expresiones artísticas ya no se van a poder meter con eso no vas a poder censurarlas porque porque hay un bueno o sea legalmente se protege la expresión porque como humanos debes tener la capacidad de poder reflexionar sobre ciertos temas y justo el arte es lo que te permite te da un espacio para que hables digo no quiero temas muy escabrosos por decir de alguna forma o sea no quiero aquí que desmoneticen Artemio por andar diciendo palabras que luego luego aquí cacha el algoritmo pero vamos hay temas muy escabrosos de los cuales el arte puede abordar y tratar porque es una cosa que hace serio o sea que vamos eleva la discusión exacto porque si lo estás haciendo de esa forma y no es nada más así por hacerlo por un chiste y creo que la evolución ha sido muy interesante en ese entonces también existía la dualidad pero en algún momento se pensó en los videojuegos como este juguete para niños y esta pelea del arte también es un poquito por darles espacio donde no nada más es entretenimiento o un juguete sino que es algo que puede ser una expresión que de repente juegos enormes tiran cuando dicen mis juegos de disparos no son políticos y es como pues estás matando gente de este tipo y con estos argumentos no puedes esconderte etcétera como todas estas todas discusiones que acaba de pasar ¿no? sí, exacto sí, acaba de pasar pero también está hay otro problema que en nuestra educación por lo menos cuando nosotros éramos más bueno, cuando éramos niños el arte no se trataba tal vez con la soltura que se trata hoy en día y se separaba de los grandes artes si no es si no es una obra griega no es arte ¿no? sí arte con A mayúscula sí ajá y esa distinción creo que también nos pegó mientras crecimos con los juegos ¿no? claro otro punto subvenciones o sea el arte está subvencionado porque no siempre es exitosamente comercial o comercialmente exitoso que los juegos pueden serlo y bueno hay ejemplos ¿no? por ejemplo el de FES ¿no? ¿cómo se llama? Phil Fish que él estuvo trabajando muchos años con una beca del gobierno canadiense en Francia en Estados Unidos hay becas en México hay también becas de apoyo a las artes o sea si alguien va a escribir una novela ¿de dónde sacas dinero para escribir una novela? ¿no? para pintar 30 cuadros etcétera entonces hay becas y sería importante también que se pudiera hacer juegos ¿no? al momento en que reconoces el videojuego como una forma artística es como a ver yo tengo un proyecto que quiero expresar esto y mi medio es un videojuego bueno pues puedes tener una beca donde puedas trabajar fuera del sistema digamos y es que eso es lo que te da esa libertad o sea justo no estar dentro del sistema porque el sistema pues te va a decir no pues a ver haz esto porque queremos presiona ¿no? a que sea comercialmente viable y pues ya no te puedes expresar y si no bueno ¿de dónde vas a tener dinero para digo todo esto de los índices pues nos lo pagamos nosotros mismos ¿no? y creo que si hay una cosa ahí medio interesante ahorita que lo mencionas de las becas con respecto al Fonca para la creación de cierto tipo de software pero creo que la conexión con videojuego no es tan evidente no creo que en alguna cosa entre líneas podrías meter un videojuego de cierto tipo como una expresión tecnológica artística pero no es no existe el renglón de videojuegos como esa opción ¿no? y justo eso que dices es el argumento ¿no? que al ser elevados a esta posición de cierta manera se abren otros espacios para la creación donde no solo tengan que ser un producto de entretenimiento o un producto económico o un consumible sino pueden ser una expresión artística de ciertas personas y eso también es sí es algo muy interesante sí que no está nada peleado porque pintura la pintura es de los objetos más caros que hay en el mundo o sea no cuesta nada hacerla y se vende muy 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 caro por lo que es este entonces tampoco es que que por hacer pintura te vayas a morir de hambre ¿no? o no haya dinero en eso o te den una beca para hacer y después no la vendas o sea al final es que no choca con eso ¿no? y por ahí mencionaste la palabra entretenimiento también por ahí va un punto importante porque casi todo el arte es entretenido ahora a la gente le entretienen diferentes cosas ¿no? pero si uno piensa en Shakespeare pues era el teatro del pueblo de esa época ¿no? Cervantes este lenguaje eso lo aprendí con Bully Magnets este lenguaje tan que parece tan elegante y tan floreado no sé cómo decirlo pues en realidad era porque era el slang del tiempo ¿no? era el vulgo o sea era así ajá o sea eran novelas que la gente usaba para entretenerse y ahora trascienden a lo mismo las esculturas las pinturas del renacimiento pues estaban en las iglesias y era el catecismo de esa época ¿no? sí, sí el entretenimiento del pasado es el arte del presente ¿no? pero entonces no porque es entretenido no es menos arte ¿no? o sea al contrario lo entretenido probablemente en el futuro se ha visto como arte ¿no? y por último que bueno este punto es importante también la preservación o sea el arte se invierte mucho dinero en preservarlo ¿no? en tener espacios en mostrarlo en conservarlo en buen estado y también a que el público lo pueda apreciar entonces pues mira imagínate que tuviéramos un museo de los videojuegos ¿no? con con un staff que estuviera dándole mantenimiento a estos aparatos y que el curador sea Artemia Urbina ¿no? que más que el especialista pues oye eso eso es importante pero ¿quién va a pagar eso? ¿no? o sea pues lo tiene que hacer el estado o sea se tiene que hacer con impuestos de la gente porque pues hacerlo uno solo es difícil ¿no? Artemia Urbina sabrá más de eso sí hay en todas esas cosas que es una respuesta que siempre he dado y tiene que ser público ¿no? que esa es la parte que tal vez la palabra público no se entiende como lo acaba de decir César el mantenimiento tiene que ser de la población y eso viene del estado ¿no? porque es algo que es muy difícil financiar y por eso todos los museos son así bueno no todos ¿no? pero los grandes museos que tenemos en nuestro país vienen de ese fondo ¿no? a menos que seas Slim o el de Humex ¿no? o sea y tengas dinero para hacer un museo pero si no pues sí y de todas maneras hay apoyos ¿no? porque esos pues tienen ciertas deducciones evidentemente ¿no? sí claro sí y bueno ahí entrando nada más pues bueno en el 2012 Another World fue adquirido por el Museo de Arte Moderno de Nueva York como una pieza ¿no? entre otros juegos como Katamari Tetris Minecraft SimCity Portal Street Fighter 2 Viborita de Nokia y Big Ribbon ¿no? entre otros pero vamos ya hay una colección en un museo donde lo están conservando ¿no? y es una pieza pues eso importante en su época me dio mucho gusto a mí leer ahorita que estabas diciendo de la legalidad y todo esto que eventualmente cuando esta empresa cuando Delphi truena le llegan los derechos a Eric ¿no? los compra digo otras empresas tal vez los hubieran vendido un montón otro lado o digo no tampoco sé muy claro cómo pero los termina obteniendo él y me dan gusto esas cosas donde pues el creador principal recobra su obra este y pues puede tomar más acción sobre eso también digo hay casos feos pero en general si este no fue quizás este todo bueno todo eso que les platicaba de Paul Ceneville o sea que el dueño de Delphine Software era un músico ellos si dicen que tenían mucha libertad creativa justo porque la empresa estaba dirigida por músicos ¿no? y ellos sabían pues de qué se trataba esto o sea siempre vieron la creación como de un videojuego como una cosa artística o creativa entonces les daban mucha libertad les daban tiempo o sea no había presión les daban eso el public libertad de publicar lo que habían hecho en fin pero sí tiene que ver con que la empresa estaba dirigida por músicos y tal vez por eso también pudo él recuperar se los ofrecieron primero a él ¿no? es como oye pues se van a vender todas estas pues se venden ahora sí que son contratos ¿no? de sesiones de derechos y pues los como una como si tuvieras la factura de un coche o sea sí se venden los derechos de autor entonces pues oye lo vamos a endosar a alguien si lo agarras antes no y digo va a sonar tal vez cínico pero tampoco tenían muchas cosas tienen dos o tres productos muy buenos esta flashback que lo mencionaste brevemente para mí fue una obra no igual de trascendente pero sí muy importante en su momento porque sí lo experimenté y fue él me habló directamente ¿no? porque había jugado Out of This World y bueno Shaq Fu ¿no? que tampoco creo que haya sido un problema pero efectivamente la empresa tronó y desapareció ¿no? o sea realmente se desvaneció siendo que había sido tenía un control creativo tan fuerte con Virgin con Interplay a la hora de decidir que los ports tenían que correr a ciertos cuadros tenían que mantener estos estándares de calidad y le daban esa libertad a Eric Chahi y eventualmente ¿cómo se desvanece? ¿no? de la misma manera con lo que decías de la fragilidad ¿cómo desaparece una empresa que había logrado este nivel internacional de reconocimiento? sí luego hay compañías que hacen cosas increíbles ¿no? y uno piensa que van a durar para siempre y así de repente ya viéndolo de atrás y es como ah mira desaparecieron ¿no? y otras al revés que piensas esto no va a ser relevante y siguen y siguen y siguen yo el día que cambiaron la fórmula de la Coca-Cola dije ya nada es nada es para siempre sí esta Coca-Cola ya no sabe como antes digo está muy sabrosa la plática y todo pero creo que ahora sí Artemio no me va a regañar por decir que este parece que va a ser el más largo de todos los que hemos grabado este sin duda tocamos un montón de temas bien interesantes y digo antes de cerrar formalmente me gustaría ver si quieren agregar algo pero podía hacer la nota de irle dando cierre yo tengo todavía notas y notas ¿estás seguro que quieres hacer esa pregunta? nada más quiero decir que sí acabó Carina of Time después no crean que soy tan este villamelón y que estoy aquí no sí se me fue tenía tantas cosas que decir también les quería decir que ya estamos en trámites para el registro de la luz de Artemio Urbina como asociación religiosa para los que quieran no es cierto pero no si a Ocarina sí ya lo acabé y obviamente es de mis juegos favoritos y lo juego y lo juego y lo juego y me encanta pero bueno nada más para lavar un poquito mis manos porque sí qué pena antes de que te juzguen sí como que no ha acabado Carina ya te juzgaron hace hora y media pero a lo mejor te redimes tuviste tu arco completo puede ser pero bueno yo estoy seguro que lo acabé ya con eso con eso es suficiente para mí y pues sí tenemos muchísimo más material porque el juego va para mucho pero creo que creo que ya es suficiente para quien se quiera clavar hubo más ports estuvo el de Sega CD estuvo el de 3DO el de 3DO yo lo compré muy ilusionado porque iba a ser la versión definitiva antes de que salieran estas de aniversario y pues resulta ser que todos los cambios que le hicieron fueron sin autorización entonces hay una secuela también exactamente en Sega CD se reeditó el juego se reeditó Another World con una secuela que tampoco fue no es que no estuviera autorizada más bien no estuvo involucrado en ningún sentido y Euroboros quedó hace como 4 años de jugarlo conmigo y sigo esperando no nos va a escuchar pero que es muy parecida ¿no? es similar el gameplay visualmente es muy similar pero pero si es gato por liebre claro o sea si no no tiene el nivel de detalle no tiene el nivel de planeación no tiene ese balance es mucho más difícil es más de acción que de puzzle ¿no? si exacto es más de acción que de puzzle y bueno es una secuela directa continúa en el momento en el que termina el primero y es la única secuela que existe del juego y bueno pues tenía los derechos la publicaron y pues ahí está ¿no? si alguien la quiere experimentar y que cuenta también un poco de historia como flashback ¿no? así como precuelia del amigo alien donde andaba que estaba haciendo que pasó antes de que sucediera Another World y también cabe resaltar que aunque es la versión de Genesis portada a Sega CD corren más alta resolución y la música toda la rehizo Freitas en CD y esta versión de CD es la que se utilizó de la música para los remakes entonces tuvo algo de relevancia ¿no? sí eventualmente la de Super Nintendo a mí me gusta la música igual porque fue con la que crecí que es el músico que después hizo Lost Vikings la música de Lost Vikings no me acuerdo el nombre pero los que son fans porque hay o sea yo a mí me gusta el juego y sí soy fan pero hay unos fans de Another World que se saben más datos que nosotros ¿no? no por supuesto hay miles de datos que dar muchísima trivia pero eso eso no cabe está lo dejamos en el en el borde que no pudimos copiar pues antes de cerrar igual César si quieres comentarnos en qué andas dónde te puede seguir la gente qué estás haciendo etcétera pues si buscan en Google mi nombre César Córdoba ahí les va a salir de todo mi página este mi canal de YouTube tengo un canal de YouTube que también pues y obviamente influencia de de Atomix o sea les digo que yo soy muy clavado en esto no sé pero yo quería hacer mi canal de videojuegos así de y en serio y hasta hice un par de grabaciones de jugando Mother Earthbound así y después dije oye si lo hago de pintura mejor creo que es el más de pintura que de juegos entonces bueno ahí está mi canal para los que quieran si alguien quiere aprender a pintar a dibujar pues ahí hay tutoriales ¿no? desde qué materiales comprar cómo se usan un curso de pintura de cómo empezar cómo mezclar los colores etcétera y algunos otros videos sobre apreciación artística me enfoco obviamente en pintura cómo cómo ir a un museo y poder ver los cuadros ¿no? sin quedar así como de ah pues estos cuadros son cosas viejas y y parecen interesantes pero pues me quedo con lo que me dice el audio guía ¿no? este cuadro lo pintó Diego Velázquez en mil seiscientos y tantos y representa a un pastorcito pues eso no vamos o sea aprender a ver las cosas que hacen a la pintura ¿no? el color la pincelada la composición la luz en fin eso es cómo se aprecia una pintura entonces a los que estén interesados también pues son temas que abordo en mi canal están revueltos entonces pues habrá que que buscar un poquito pero pero hay de todo y a veces también de creatividad ¿no? el proceso creativo que también es pues es un misterio es todo otro tema hablar sobre de dónde surge la creatividad cómo es cómo estimularla y también cómo aprender a usarla ¿no? porque pues si hay por ejemplo el bloqueo creativo pues es algo común muy muy común que le pasa a todo mundo que intenta hacer algo creativo pero pues también hay formas de abordarlo y solucionarlo ¿no? en fin de esas cosas son las que habla mi canal entonces por ahí pero eso con César Córdoba en YouTube o en Google ahí seguro van a encontrar todas mis redes sociales es que no uso ya Facebook ni Instagram pero pues ahí está un vestigio de mis redes si las quieren seguir recuerdo sí las ligas estarán evidentemente en la descripción y sí su canal es maravilloso la verdad es que yo siempre que pone un video pues me pongo a verlo y a ver qué aprendo porque hay es un mundo muy interesante y del que se puede aprender muchísimo además de que lo encuentro pues entretenido en el mismo sentido de que César estaba mencionando me nutre y me da me da algo por mi tiempo sí, sí sí que a mí me pone nervioso ya que Artemio vea mi canal porque ya bueno no, en realidad pues ha crecido mucho ese canal digo, tiene ya bastantes años pero sí ya cuando crece algo sí ya se siente bien raro porque mucha gente dice uy, yo quisiera tener 100.000 suscriptores ¿no? la presión, ¿no? no, es horrible porque ya todo uno dice qué tal que diga una tontería ¿no? o que me equivoco o cual no sé o sea, si es una presión que no no, no obviamente no piensas en eso cuando lo haces porque si no te bloqueas exacto pero sí puede ser un poquito incómodo de repente sí, lo mejor es que no lo pienses y hagas lo que quieres compartir ¿no? me imagino que así es como pelas porque así se siente y eso me gusta sí, pero inevitablemente lo piensas ay, híjole qué tal que y ya pues no, no, no importa y sí y luego, luego si te equivocas inmediato a los dos segundos ya llega alguien a decirte ah, estás pero bien menso contamos con el internet para hacer eso ¿no? siempre yo he aprendido yo he aprendido muchísimo 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 de que yo creo que sé algo y lo intento enseñar y me llega gente y me dice oye, pero esto también puede ser así y dices ah, mira claro en fin yo aprendo más haciendo el YouTube que enseñar realmente no no, te entiendo te entiendo esa es una lección ¿no? importante que dicen que para aprender algo mejor a veces es bueno enseñar sí, sí, sí sí, definitivamente y equivocarte ¿no? también es parte de sí, yo he crecido muchísimo a partir de de eso es un buen ejercicio para cualquier persona publicar lo que hacen ¿no? este sí, todos empezamos en puntos o sea, como hicimos cosas feas en el pasado y todo es una evolución constante pero siempre es bueno ponerle otros ojos porque jamás salen obras perfectas a la primera ¿no? y es algo que vemos constantemente hasta en los juegos también ¿no? y la manera en la que se abordan y hablamos de eso es raro que sea un proceso de ay, si se me ocurrió y así salió perfecto y soy un genio ¿no? todo es un proceso iterativo y pues van a ver en la portada de este capítulo ¿no? que se la aventó César también y quedó increíble este normalmente DC Ali es el que se hace ha hecho todas las otras portadas bueno, tenemos un par de invitados extra que también han han hecho diferentes y nos ayuda a ensamblar este modelito pero la portada de este episodio en el capítulo de YouTube o si lo ven en redes sociales va a ser por el buen César cuando César nos dijo yo dije wow no lo esperaba la verdad y pues te agradezco mucho seguro ahora ya que lo pudieron apreciar pues van a ver ahí este el trabajo que hace y vean su canal ¿no? evidentemente no, este yo evidentemente desde que escuchaba Scorbe G yo siempre dije no, yo quiero hacer fanart de Scorbe G así ilustraciones de Pokémon para para ilustrar los episodios pero pues luego vi no sé quién los hace Asher Asher lo hace ajá dije no, pues ya lo hacen bien y en realidad pues tengo también muchas actividades que digo ¿para qué me comprometo en algo que les voy a quedar mal? o sea, voy a hacer una y luego ya no entonces pero sí, siempre había sido mi sueño este aparecer en portada de algo de Artemio y digo ya no lo mencioné pero también estuve por ahí colaborando en lo de cuando hicieron la locura esta de indexar todas las canciones de Scorbe G pues es que en serio yo sí me echaba tres episodios diarios y fue como vamos a poner los los nombres de las rolas no, nos ayudaste un montón dije eso yo lo hago todo ahorita lo hago sentado pues y todos los días escucho esto no, muchísimas gracias muchísimas gracias porque sí, sí nos ayudó un montón al eso sí, estuvo padre estuvo padre y en un ratito se logró o sea se le echó un montón y sí ahora es muy práctico porque también yo quiero escuchar de este juego y wow es pues muchas gracias a los que llegaron hasta acá lo habían estado diciendo varias veces que qué bueno que le estamos dando más a ver si es cierto quiero ver que las métricas nos lleven a ver que sí lo vieron escucharon todo y pues ya saben si lo están escuchando en alguna plataforma donde puedan dejar comentarios lo agradecemos siempre mucho y nos da mucho gusto leerlos también si pueden dejar reviews o todo eso en cosas como Apple Podcast que también digo hay un medio hipo le ha dado a esa plataforma pero estamos no sé si ya se resolvió este punto pero si no eventualmente es algo ahí de cómo manejamos nuestras redes y donde pueden encontrar todo siempre es en anchor.fm diagonal vida entre bits ahí es donde pueden encontrar todos los podcasts y está el canal de YouTube dependiendo de donde lo escuchen y su plataforma de confianza también lo pueden compartir en cualquier red y apreciamos mucho es algo que no hemos hecho mucho pero las portadas de nuevo la mayoría las ha hecho DC Ali el intro se lo echó Brian Cubría el logo original lo hizo Juan Pablo que ya los hemos tenido como invitados esta portada de este capítulo en particular es de César y pues Artemio está en la producción y en hacer que esto se escuche y llegue a todos bien entonces pues eso es un trabajo colaborativo y nos han ayudado mucho la gente y pues hay que reiterarlo cada vez gracias Artemio redes pues muchas gracias a todos y muchas gracias César en verdad por dedicarnos el tiempo mis redes me encuentran en Twitter como Artemio y en jonkerachaco.net o buscando en Google Artemio Urbina van a encontrar directamente el sitio muchas gracias yo estoy como arroba fire dev en Twitter e Instagram que son las que más uso y pues esto fue vida entre bits muchas gracias gracias César gracias audiencia bye el segmento que están a punto de escuchar cuenta con una versión en video que les recomiendo ampliamente vean el canal de YouTube puesto que pueden apreciar a César creando una pintura del juego Another World Hola me alegro que me acompañen hoy haremos un pequeño cuadro fantástico creo que lo disfrutarán tanto como yo empezamos con un poco de azul fthalo me gusta el azul fthalo es un azul muy muy bonito es un cielo hermoso usando este espléndido color trabajen a todo lo largo del lienzo y después maticen hacia abajo para que se vuelva más claro hacia el horizonte es una buena forma de hacer un cielo muy efectivo ahora tomo una tapa y presiono sobre el lienzo esta es una forma muy fácil de hacer un círculo perfecto quizás este paisaje no sea de la tierra vamos a darle a nuestra luna una miga para que pueda conversar matizamos el color para suavizar la forma ¿saben qué vamos a hacer? usaremos azul fthalo y rojo carmesí pongamos también un toquecito de blanco titanio para ver qué nos resulta deseo obtener un color lavanda claro miren su cuadro y decidan dónde creen que las cosas deben vivir y pónganlas tal vez allá a lo lejos haya algunas formaciones rocosas viven justo en la punta de nuestro pincel lo único que deben hacer es sacudirlo asustarlas un poco para que salgan es hora de tomar grandes decisiones este es otro mundo y podemos hacer lo que deseemos vamos al frente quizás haremos una forma rocosa grande aquí puede vivir otra no tenía pensado que esto pasaría pero está bien a veces salen también que no queremos parar tal vez en la cima vive un animal solitario desde este punto elevado puede ver todo el valle en busca de alguna presa aún no terminamos y ya está quedando muy bien aloquémonos ahora tomamos algo de negro medianoche un poco de blanco titanio y lo mezclo con mi color lavanda quiero un gris violáceo en mi imaginación existe aquí una estructura extraña una especie de poza o depósito de agua nadie recuerda quien la construyó ya se aquí abandonada desde hace cientos de años pero en su fondo podría vivir una criatura solo vemos un tentáculo que se asoma esperando a que aparezca una presa para traerla hacia el fondo podemos hacer indicaciones de toques de luz estamos haciendo aquí toda clase de cosas pintar es muy divertido cuando se juega con el color y pueden hacer cualquier clase de mundo puede ser real o fantástico puede que viva solamente en su mente y tal vez eso es lo real creo que estamos por acabar el cuadro me queda un segundo tal vez acaba de llegar un visitante a esta extraña tierra el protagonista de nuestra historia que fue transportado aquí por un experimento científico fallido y ahora busca sobrevivir a los peligros que lo acechan quizás esté en busca de un amigo ya me conocen creo que todo el mundo debe tener amigos y así estará terminada nuestra pequeña obra maestra espero que intenten pintar este sencillo cuadro es un buen estudio fantástico espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y de parte de todos les deseo felices trazos que nos vemos y de parte de todos Gracias por ver el video